Bueno, vamos a guardar silencio porque vamos a poner el intro, yo les aviso, nuevo intro, ahí va el intro. Y bienvenidos a otro lunes más de Ceno Show amigos, vaya que gran fin de semana, muchos directos y mucha basura y vamos a hablar de lo que es rescatable, así que esto es, bueno primero aquí como lo pueden ver, ahí está nuestro amigo Javi, nuestro amigo David, por desgracia no pudo estar Mario, se nos perdió en el aeropuerto, pero le prometemos que para la próxima va a estar, así que porque esto es un... Ceno Show amigos, Ceno Show. ¡Ey, hola! Como cualquier lunes amigos, como cualquier lunes, ya se nos fue febrero, de hecho era curioso este mes, ¿no? Porque, o era al revés, que iniciaba en lunes y terminaba en domingo, ¿no? Era precioso. Yo nunca entendí por qué era especial, pero algo así lo hice hace dos años. Para los que tienen síndrome de TOC. De todos los meses, pues febrero es el único mes que sí se puede dividir exactamente en cuatro semanas, y pasó este evento que solo pasa una vez cada siete años, que es que febrero empezó el lunes y va a acabar en domingo exactamente así, bonito y precioso, y va a ocupar tu calendario rectito, bonito, precioso. Y nada más por eso, es lo único, es la única razón, pero para mí es suficiente. Como para mí ya todos los días son días, ni me fijé cómo se veía desde el año. Yo creo que, yo creo que, creo que están nacidas en los peores meses de la pandemia, porque ahora sí sientes... Bueno, es que ya no sé, ya todo se siente horrible, ya no sé cuándo pasa el tiempo. Este año no existió. De hecho, tal vez, tal vez... Este nuevo episodio es de el Xenoshow, donde vamos a hablar de traumas personales, de pandemia. De pandemia, exacto, un poco de terapia en grupo, de xenomenoide, la terapia en grupo. Así que bueno. No, pero no, el estado del State of Play, ¿no? Vamos a estar por ahí. Sí, primero el State of Play. El AT. Sí, estaría bueno. Y hablamos del directo, ¿no? Del Nintendo Direct, según yo. Ah, sí, de hecho sí, creo que sí hablamos, sí, el lunes pasado, el lunes pasado, sí. Sí, pues ya es tiempo del... Ok, ok, el Playzone 5 Gamer Pro. Así que bueno, amigos, pues ustedes cómo lo vivieron, más que nada, ustedes. Porque anunciaron muchos motion graphics, ya saben. Sí, exacto. Uf, amo los motion graphics. Y pues ya, bueno, este tema de que a Crash le van a meter como un DLC o algo así. No, solamente lo mejoraron. Así como cuando sale Nintendo, dicen Zelda. El Zelda, ¿cómo era? Zelda, ¿qué? El que va a salir, que nada más según tiene HD. Ah, sí, básicamente. Sí, este es el Skyward Sword. Ándale, ese, sí, exactamente. O sea, se agradece. No, 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 no lo puedo cambiar mucho porque pues dejamos lo más perronca. Vamos a ser sinceros, cuando pasan estos cambios de generación, lo último que salió de la generación pasada y lo primero que sale de la nueva generación, no tienen muchas diferencias gráficas. Ahorita Crash está haciendo lo mejor que se puede hacer con el Play 4. Y les falta mucho descubrir cómo jala el Play 5 para que tengan un producto que digas, no mames. Pues sí. Pero bueno, exacto. Solamente se va a ver un poquito mejor. El audio está un poquito más trabajado, supongo. Se supone que van a ocupar los gatillos adaptativos del Play 5. Pues ya, exacto. O sea, bien. O sea, está bien. Está chido. Mira, de hecho, ahí dice que va a correr a 4K a 60 frames por segundo. Está chido. Uf, no puedo esperar para correrlo en mi pantalla. En mi tele de cajita. En mi tele de cajita. De que me regaló Peña Nieto. Exacto. Entonces, pues, eh, está bien, está bien. Que en ese sentido también, esto me hace pensar, Seali, tú dirás qué opinas al respecto. Ya sé que la nueva generación llegaron con que no, es que lo que nos va a revolucionar es el 4K. A mi opinión no es eso. Porque si te fijas, ahorita que salen estos ports, a mí no me emociona mucho cuando alguien dice, wey, el nuevo port para Xbox Series X o el nuevo juego para PlayStation 5 va a traer 4K. O sea, siento que eso es como lo que menos me vende de estas consolas. Ok, ok. O sea, a mí me vende más que digan, yo ya he visto estos tiempos de carga. Para tu Play 4 o lo quieres en 4K. Uf, no mames, si vas a estar en 4K me arriesgo. No, o sea, yo lo digo porque yo siento que lo más innovador que hizo PlayStation 5 es su control. Ajá. Bueno, por eso es como que todo de, ay, ya le vamos a agregar para que sea compatible con nuestro controlito bonito. Y es como, ah, cool. Sí. Bien hecho. Qué mal que driftea, ¿verdad? Sí. Sí, pero fíjate, ahí es curioso porque yo creo que, creo que ahí sí el problema es esta empresa que está haciendo los mandos de todas. O sea, creo que ahí, creo que ahí va a entrar esa parte de, wey, o sea, las empresas van a empezar a decir, wey, o sea, no me puedes demandar a mí. Porque en sí, o me han dicho, ok, me vas a demandar a mí, pero yo voy a demandar a la empresa que hizo esa madre. Porque es como, no solamente le está pasando, es como solamente le pasa a Nintendo. Es como le está pasando a Play, le está pasando a Nintendo. Y creo, no sé, creo que también en Xbox había problemas. No sé si en verdad alguien se quejara tanto. Pero el problema es que en las tres consolas pasa lo mismo. Porque creo que es el mismo distribuidor que hace esta madrecita. Entonces, pues en sí creo que ahí podían demandar a la empresa que se encargue de hacer esas madres, ¿no? O sea, les va a llover a esos weyes, en teoría. Ese es el caso yo. Porque ya hacer controles de 2,000 varos que sean desechables no es rentable. Sí, es que no mames, sí. O sea, porque es que en verdad están caros. Sí, porque mira, para el punto de que dices, prefiero cambiarme mis Joy-Cons que no son nada baratos. Sí, no, no. Es más barato. Ya siento, es más rentable tener un Switch que estar cambiando los controles que andar cambiando un DualSense. Sí, porque es que también vale como la mitad de las cosas, las cosas para Nintendo, ¿no? O sea, también comprarte un dock nuevo también está caro, ¿no? Es carísimo, es carísimo. Cuesta como mil varos. Sí, claro, lo descontinuaron y que ahorita ya lo volvieron a sacar. Pero es que también hay un chingo de opciones genéricas. Espero que te chingas el Switch. Sí, exacto. Cuiden sus docks, chavos. Sí, sí, sí. De hecho, yo tengo ganas de hacerle algo al dock. O sea, neta, quiero arriesgarme a hacerle algo. Quiero customizarlo, por así decirlo. Quiero pintarlo. Quiero hacerle una ilustración en la tapa. O sea, quiero aventarme a... Lo voy a lijar así bonito. Voy a tratar de hacerlo lo más limpio posible. Y hacerle un dibujo algo ahí de Mega Man, algo así. A mí me late esa idea. De hecho, aprovecha. O sea, lo bueno es que lo único que es valioso del dock es la circuitería. O sea, todo lo demás. El custom más chingón que he visto es un vato que hizo con la carcasa de un Gamecube. Ajá. Y le puso todo este... Ah, sí, sí. Yo creo que también lo vi, también lo vi. O sea, como que hizo el dock ahí, pero aparte el adaptador de controles de Gamecube también se lo integro para que sí tienes que lo conectes a un Gamecube. Está bonito. Pero bueno, sí. Pero sí que buenos sus Nintendos, pero estamos con PlayStation. Exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, es que eso me lleva a que ahora ya se puede. O sea, ya puedes... Una empresa, no me acuerdo el nombre, se me fue el dato. Ya vende carcasas para que le intercambien las carcasas al PlayStation 5. Entonces, por eso en mi mente... Exacto. Creo que encontré un hoyo donde él puede vender carcasas. O sea, no sé cómo, pero lo logró porque al principio la gente luego comenzó a subir este... Ah, puedes personalizar tu PlayStation. Pero PlayStation dijo, na, na, ¿me bajas eso? Todavía no puedo hacer eso porque es mi producto. Pero al parecer una empresa sí logró librar ese hueco y dije, ah, ok, está chido, está chido. ¿Por qué? Porque hicieron una PlayStation de oro. Hicieron una PlayStation de oro así como tipo... Como triángulos o pirámides así alrededor de puro oro. Entonces, está chistoso. Muy cara. O sea, está muy caro. Como, ¿para qué quieres eso? Pero se puede. Entonces, yo estaba pensando en tal vez customizar mi PlayStation 4. O sea, pintarla. Sí, o sea, voy a lijarla. O sea, como que ahorita ando en ese mood de... No tanto grafitero, pero quiero... Pero sí me llama mucha atención eso de ser como... Como hacer mods. No mods. Es que no sé cómo lo llamaría. Como meterle la mano. A meterle la mano. Así es. Ándale. Entonces, como que dije... Pues, las tapas de PlayStation 4 no son tan difíciles de quitar. Como que se me está antojando quitarle la tapa. Y pintarla algo bonito. A ver qué tal queda. Digo, puede que quede hecho una reverenda mierda. Pero... Lo que hace el comprimiento, eh. Sí, o sea... Güey, ¿qué hago para divertirme? No puedo tener mascota. Sí, es como... ¿Qué hago? Sí, no puedo tener mascotas, amigo. De hecho, el que tengas una mascota en los departamentos donde yo vivo quiere decir que te vas a ir. Porque todo departamento que ha tenido una mascota, a unos tres meses se va de aquí. Entonces, si las personas comienzan a tener un perrito o algo así, es que ya van para afuera. Pero bueno, estábamos hablando de PlayStation. ¿Qué te pareció a ti, Javi? ¿A ti, David? O sea, como usuarios de PlayStation, porque tienen una PlayStation, pero tampoco están... ¿Cómo se puede decir? Tan sumergidos en el mundo. Exacto, en el ecosistema de PlayStation. Todavía falta mucho tiempo para que me compre un PlayStation 5. Sí. Pero si llega a pasar, sería por cosas como esta. Que es el juego este de... ¿Kena? ¿Qué es Ghibli? Sí. De estudios Ghibli, que tuvieron un hijo con Pixar. Sí, este es el juego que Nino Curly le habría gustado. Exacto. Me parece que se llama Kena y se ve muy padre. Se ve como God of War, pero... ¡Mágico! Mágico, sí. De hecho, la perspectiva está como de laditos y las peleas son también como medio hack and slash. No sé, me recuerdo God of War, pero... Pero de Pixar. Pero fíjate que no vas a tener que esperar para comprarte un PlayStation 5, porque salió también en el 4. Está en el 4, sí. Obviamente, obviamente se va a ver mejor en el PlayStation 5 relativamente y a futuro, pero... También he visto comparativas de PlayStation 4 y 5. Y, pues, cosas de que si ya te lo ponen en la tele y estás jugando, la neta ni las notas. Es que, de hecho, si se fijan, hay una comparación entre PlayStation en lo de... ¿Cómo se llama? En lo de Final Fantasy. Exacto. Que este... ¿Cómo se llama? Que este Cloud está más mamado en la versión 5. O sea, se ve más flaquito en el 4, pero en el 5 se ve que tiene más músculo. Entonces, es como, ok. A mí me mató esa parte cuando te ofrecen a pasar. Como, mira cómo se ve antes y después. Y yo los veo como... Como que Nintendo me chingó en los ojos porque yo los veo bien. Tal vez soy yo que todavía estoy como acostumbrado a ver juegos a 1080. Entonces, quién sabe, chingó por eso. Pero no, yo los veo bien. Un poco más mamado. Sí, exacto. De aquí, ¿cuál fue el juego? Me gustaría preguntarle, antes de que nos sumerjamos en qué nos pareció en general. ¿Cuál fue el juego que más les llamó la atención? Este, David ya nos dijo que es Kena. 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 Kena Niquel. Kena Niquel, uf. Programa hermoso, una sitcom hermosa. Pues hubo varios. O sea, creo que casi el de Kena, salió otro también. No me acuerdo cómo se llama. Estábamos viendo ahorita que es como del espacio. Ándale, sí. Es ese también del espacio que parece entre Atem, entre una... The Stranding. Returnal. Returnal, ándale, exacto. También se me antoja y va a salir para la peli 4, así que pues igual y... O sea, se me antojan, pero tampoco es algo que me haga querer comprarlos día 1, ¿no? O sea, si salen está chido, si no, ¿no? Si no, no. Es como, si PlayStation Plus va a traer ya el Final Fantasy VII, es como, ok, ¿por qué no jugarlo? Porque si va a estar gratis, es como que digo, ok, lo voy a probar. No, pues yo claro, sí. O sea, ahí está, según, en teoría. Pero es porque hay un rumor, o sea, hay un rumor de que ya va a salir para Xbox. Entonces, tal vez PlayStation va a decir, lo voy a sacar para PlayStation Plus gratis. Para que, papá, no te vayas a Xbox y compres tu Xbox para tener Final Fantasy, así con eso. Quédate en PlayStation y si tienes Plus, te lo doy. O sea, creo que va por ahí. Es que sí se entiende, o sea, veo el porqué del salto gráfico, o sea, veo por qué le están haciendo tanta publicidad a, miren este salto gráfico, o sea, técnicamente. Pero esto es una táctica muy baja, nos están teniendo carne. Sí, es que esto va más para la gente que desarrolla, es que simplemente se están metiendo, es que es diferente, no sé, es que no lo saben vender de la manera correcta. O sea, es como, están haciendo la chamba más fácil de los que hacen videojuegos, prácticamente eso es lo que está pasando. O sea, si se fijan, hay como una neblina, entonces esa neblina la ponen porque, pues, se alcanza a ver, no se va a distinguir bien la profundidad. Pero ahora con el ray tracing, con la tecnología de ray tracing, se puede decir que le están haciendo la chamba a los desarrolladores de juegos. Entonces, este salto prácticamente es para que los desarrolladores, se puede decir que sea más barato, entre comillas, hacer las cosas. Porque cuando tenías a alguien, se puede decir que retopologizando a un personaje o iluminando artesanalmente, manualmente una escena, solamente pones una física de sol y el ray tracing hace todo. Entonces, es como, como, que ayudarse a sí mismos, o sea, se puede decir ayudarse a sí mismos, entonces es como un avance para los que hacen videojuegos. Pero nosotros no lo notamos, nosotros no lo notamos. Una escenilla justo de lo que dice Sol. Sí, mira. De que ya pones una luz y ilumina todo de forma más natural. Sí, exacto. O sea, son físicas. Ray tracing es física pura, donde no te preocupas tú por, ah, ¿qué va a pasar, no? Deja que, deja que la gráfica haga el cálculo por ti. Pero estás de acuerdo con que uno como consumidor no disfruta al nivel de, a lo mejor, alguien que está más especializado en temas de, pues, a lo mejor de fotos y me... Que tiene incluso una tele que aguante este tipo de especificaciones. Que todavía la mucha gente está haciendo apenas el salto al 4K y al buen 4K, porque las primeras teles que traían el 4K era más una curiosidad. No estaba todavía bien trabajado ahora, incluso que varias teles ya traen el USB, ¿cómo se llama el nuevo USB? ¿El tipo C? El HDMI, HDMI 2.0, algo así. Ah, el 2.0, sí. O 2.1, creo, ya está el 2.2, creo. Algo así. El punto es que es un HDMI más mamalón. Y, este, pues, eso, en general, como cuántas personas pueden dar el lujo de decir, es que yo sí siento en mis ojos, así. Sí, siento el salto, ¿no? Ajá, o sea, está padre para la gente. Es como cuando la gente que escucha viniles, que si tienen un tocadiscos, o sea, a lo mejor no tan chingón, pues, si está escuchando un vinil y si se escucha ahí el... Pero no está seguro de si está escuchando la mejor calidad o le está sacando el mejor jugo a sus viniles, que a lo mejor una persona más audiófila, que dice, oh, pues, este, tal tocadiscos, con tal ampli, unas bocinas, bla, bla, bla. O sea, obviamente es una persona que ya se dedica más a disfrutar el sonido como tal. El señor les me hacen muy mal. Sí, o sea, creo que prácticamente es eso. Así como lo dice David, o sea, es como para... Pues sí, es como para darte un gusto. Tú no lo vas a notar, al fin y al cabo, no lo vas a notar a menos de que... Pues sí tengas, de hecho, ni siquiera lo notarías a menos de que tengas las dos cosas enfrente. O sea, un monitor al lado Full HD y una TL 4K, o sea, no lo notarías. Yo creo que en nuestro caso sí lo llegaríamos a notar, precisamente porque nos dedicamos más como a temas de imagen. De video, en general de video, por eso. Sí, sí, exacto, y aunque incluso somos entusiastas, como en el caso de Javi, que es como de a lo mejor yo no, mi carrera no está enfocada en ese tipo de cosas, pero me gusta ese tipo de material. Y yo creo que es el tema con esto del salto. Pues yo hablando desde el supuesto de que sé qué es lo que quiere la masa, la verdad es que no es este... Según yo no es este el camino. Había gente que decía que incluso los juegos, ya que están más pegados con el hiperrealismo, son juegos que están destinados a quedarse medio olvidados o a lo mejor hasta envejecer medio mal. Digo, aquí tenemos otra vez el ejemplo de Cyberpunk, que espero no hablemos otra vez de él, pero no podíamos dejar de mencionarlo. Que le está lloviendo sobre mojado esa CD Projekt Red, la neta. Sí, sí, sí. No, yo sigo viendo videos así como de, ah, ya por fin lo jugué, y sacan gameplays de, ah, esto fue lo que me pasó, y es como de chale, es que sí parecen glitches como de la era del Play 2. Sí, yo me estoy absteniendo, estoy haciendo cada molécula de mi cuerpo para no hablar de Cyberpunk. Ok, perfecto. Solo voy a decir que otra vez retrasaron su parche. Final Fantasy, otra cosa que no entendí, a ver si alguno de ustedes la cachó, es si en el Play 5 va a traer el DLC como una minicampaña, o eso es este... Ah, sí, exacto. Si lo compras, si compras la versión de PlayStation 5, ya te viene con el, con el, con el DLC. O sea, la versión que compras para PlayStation 5 ya te viene con el DLC. Si tú ya tienes tu versión de PlayStation 4, tienes que comprar el DLC aparte. Y si tú ya tienes tu versión, si tú tienes tu versión de, de Play 4, tienes, en teoría, lo que dijeron es que tú puedes tener la actualización, porque ese, ese, ese arreglo, ese, ese pequeño arreglo para que se vea más bonito en tu, en tu, en tu Play 5, en tu Play 5, ya viene gratis, en teoría. O sea, el DLC, ¿no? El DLC tendrías que pagar, el tendrías que pagar. Entonces, es que, es que ese problema ahorita, porque está muy, está muy confuso el, el de, ok, tienes tu, tienes tu juego de Play 4, pero lo puedes jugar en el Play 5, pero el parche para que se vea más bonito te va a costar, pero no te va a costar el, 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 el jugarlo. O sea, te va a costar el parche. Y es como, ¿cómo? No lo estoy, no estoy entendiendo lo que me quieres decir. O sea, ¿voy a pagar por el juego o no? Y es como, no, no vas a pagar por el juego, vas a pagar por el parche. Pero puedo jugarlos, pero puedo jugarlos en el parche, ¿no? Y es, sí, pero se va a ver como en Play 4, no como en Play 5, es como, ah, ok, ¿no? Entonces, siento que ahí sí está muy confuso, por eso como que, ah, y esta generación, esta nueva generación está un poquito, ah, no sé, o sea. Sí, la siento innecesaria, la verdad, la siento innecesaria, porque como está confundiendo a muchas personas, no están viendo el, el cambio en verdad, porque es que no hay nada tangible que digas, ah, no manches, y tiene toda la razón, ¿no? Porque no se nota. Si lo piensan y si Nintendo fuera PlayStation y Xbox, esta nueva generación se llamaría New PlayStation 4 y New Xbox One. Ajá, sí, exacto, literal, sí, 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 porque solamente están sirviendo un poquito, un poquito más, que tal vez, de hecho, tal vez es como lo que el PlayStation 4 y el Xbox tuvieron que hacer desde un principio, pero pues era muy caro hacer esto, entonces, o sea, es que sí es necesario para desarrollar cosas chidas y diferentes, o sea, para que, para que el hardware no te limite, porque ese es un pequeño problema, porque a veces los juegos no avanzan en algunas cosas porque el hardware físicamente te limita, y es lo que es lo que pasó con la 3, con la PlayStation 3, o sea, tuvieron que sacar la 4, pero después de la 4 quedó obsoleta por lo que está pasando ahorita, que ustedes ya más o menos se han metido un poquito de lo que es la PC, cada año sale una nueva tarjeta más poderosa, entonces, por lo tanto, los juegos siempre están pensados en que corren con la nueva tarjeta, entonces las consolas se van quedando atrás como, pues es que ahí no le puedes meter mano, o sea, no hay forma de cambiar la tarjeta gráfica a una consola, entonces es como, tenemos que hacer un nuevo juego, pero tenemos que pensarlo en que queremos ser masivos, entonces tenemos que pensarlo para consolas, entonces a la PC no le podemos dar toda la poder, porque no tienen el mismo hardware que las consolas, y entonces es un desmadre desarrollar juegos masivos, entonces por eso es como, siempre están lanzando y hacen el tipo de cosas, es como, vamos a darle el poder de una RTX, en teoría, vamos a darle el poder de RTX con Ray Tracing, para que los desarrolladores no se preocupen por la potencia, sino en crear juegos, pero te venden en que, miren la potencia que tienes, como güey, o sea, sí, se nota, pero tampoco es una gran diferencia, o sea, tampoco es un saldo tan grande, como lo vemos en el trial de Final Fantasy, así que, solamente, ok, me quitaste, me quitaste la neblina, para que ahora pueda ver los detalles bonitos que hay del fondo. Lo que pienso ahorita en la misma Next Gen, cuando empiezas, bueno, cuando seteas los juegos, que te da chance de que corra a menos cuadros, pero que se vea más mamalón, o de que se vea menos mamalón, pero que corra a menos cuadros. Eso, pues, también te habla de que el salto todavía sigue siendo como un murito entre la calidad, sacrifica como otro tipo de temas de rendimiento. Entonces, como que encontrar esa media también es como el reto, y pues, también por lo mismo, no me sorprendería que tuvieran que actualizar el tema de la Next Gen, a lo mejor también a la par de cómo se actualizan componentes de computadora, ¿no? Sí, es que, y eso es lo que pasa, o sea, sí es lo que pasa, por eso, ahorita que salió el Ray Tracing en las tarjetas de video, prácticamente las consolas tuvieron que hacer eso porque es lo que hay, bueno, es la tecnología, ¿no? Entonces, cuando Nvidia, bueno, o cuando, por decir una marca Nvidia, decida que la nueva tecnología ayuda a optimizar para juegos, pues van a tener que sacar otra consola. Entonces, yo también... Y más que PC se está volviendo súper popular, ¿no? Sí, sí, pero ahorita PC, se creció un buen... A la única industria que le fue bien fue a la de computación, o no sé cómo se le diga, ¿electrónica? Es que... Pues de computadoras. No, electrónica, computadoras, sí. Sí, equipos de computadoras. Partes de computadoras, algo así. Equipo de ofemática, ¿no? Equipo gamer. El punto es que sí, ahí le fue bien, entonces... Tengo miedo porque, no sé, o sea, cuando yo me pueda comprar una Play 5, ya va a salir la Play 6, porque ya Nvidia sacó una nueva tecnología, que ya es el estándar de los videojuegos. Es como, no... Entonces, no sé si en verdad tal vez esperarme a que salque en la versión 6, ¿no? O sea, creo que... Creo que sería lo más saludable para el bolsillo, porque... Está cabrón. O simplemente hacer eso que... Yo veo... Yo veo eso que dices muy complicado, o sea, porque, por ejemplo, o sea, sí, en ese caso, el cambio generacional sí se dio porque apareció esta tecnología de Ray Tracing. Pero lo que pasa en estos casos, obviamente, porque decir, ah, ya salió el... O sea, al final, cuando la empresa tiene que hacer una evaluación de cuánto es el tiempo medio de vida de la consola. Entonces, aunque salga mañana una tecnología que no es que esto va a dejar obsoleto... Esto podría dejar obsoleto el hardware de las actuales consolas, no lo van a cambiar. Y, de hecho, lo que va a pasar es de que la industria no va a usar esta nueva tecnología hasta que eventualmente se decida un cambio generacional. Porque incluso si digamos que... No, bueno, a ver. Pero lo pueden usar los de PC. Ah, no, sí. A ver, ¿cuál es el mercado potencial, no? Ah, sí, muchos jugadores de PC. Claro, es un mercado muy grande. Ok, pero ¿cuántos tienen disponible esta tecnología en específico? Ah, bueno. Pues ese es un poco más reducido. Ok, ¿cuántos de estos serían verdaderos compradores potenciales? Para ese caso, ellos les... Por eso, al final, el tema de las consolas sigue siendo muy fuerte porque ellos ya tienen bases de jugadores muy establecidos. Entonces, los desarrolladores de juegos pueden decir, no, pues, mira... Bueno, el caso Nintendo es como la prueba viviente, ¿no? De que al final ellos pueden, este... El mismo Capcom ya tienen juegos cuya tecnología superan todo lo que hace el Switch. O sea, sus Monster Hunter ya no entran en un Switch ni a putazos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Mejor sacan un Monster Hunter manejado. Sí. Más, este... Dedicado específicamente al Switch porque dicen, no, pues, ¿para qué brincarme a tecnologías más grandes si el mercado está aquí? O sea, es la consola más exitosa. Yo creo que... ¿Qué consideraríamos al Switch? ¿Qué es lo que sean? Bueno, pues, es que sí. Lo que sean ellos es la consola más exitosa del momento, de ahorita. Es la que tiene la base de jugadores más grande. Y está en cañón porque yo ahí tenía un duto, un dato duro desde la... Desde la sesión pasada su hermano enfermito del Switch, que es el Wii U, vendió 15 millones de aparatillos. Ok. En todo su ciclo de vida, que fueron, ¿qué? ¿Cinco, seis años? Sí. Y ahorita este... El Nintendo Switch, que va más o menos... Un poquito menos de la mitad, ya casi rayando a la mitad del mismo tiempo de vida, ha vendido 80 millones. 15 versus 80. O sea... Sí, no, pues sí. Se está metiendo una putita. Sí, no, aparte también es que la pandemia está oyendo un montón. O sea, la neta... O sea, y lo veo porque es como toda la gente está encerrada. Es como, pues, todo el mundo tal vez quieran ocupar la misma tele. Te compras un Nintendo Switch y ya puedes jugar donde tú quieras. No necesitas la tele para poder jugar. Yo me sufrí ese pedo de que cuando salió en Japón y en varios países era bien difícil de conseguir. Sí. No, yo me acuerdo, yo lo intenté buscar cuando salió. Yo me acuerdo que dije, no, porque el pedo es que en México estaba mucho más caro y en esa época cuando salió yo estaba en China. Entonces traté de comprarlo en Hong Kong y nada, Japón, Hong Kong, Estados Unidos, en ningún lado encontraba Switch. Solo encontraba Switch en México porque estaba más caro. La única razón por la que encontrabas en México. Entonces, sí, o sea, es una consola que está muy bien vendida y yo creo que al final ellos le quieren pegar porque, o sea, pensemos en juegos que están dedicados específicamente al PC gaming, por ejemplo. O sea, no sé, por ejemplo, Cyberpunk era el juego más vendido que tenía más preventas de Steam y pues no sé ni como precisamente el éxito comercial de la vida. Entonces es por eso. O sea, al final, mira, yo creo que naturalmente esta generación le falta mucho tiempo para probarse si vale la pena. Digo, yo, esta generación la veo infinitamente mejor que cuando cambiamos de Play 3 a Play 4 y de Xbox 360 a Xbox One. Pero bueno, pero es que también aquí tú no cambiaste de, o sea, tú saltaste directamente al Play 4. Ah, claro. Digo, bueno, digo Play 5, ese es el problema. No, yo lo digo porque yo me quería comprar un Play 4 cuando salió, pero no encontraba juegos y dije, no mames, mientras más avanzada el tiempo, o sea, como que me tomó dos años decir, ah, ahora ya hay juegos chidos. Pero ya no, ya no tenía la lana. Exacto, pero pues, y prácticamente pues todos los juegos de Play 4 y de Xbox van a migar a sus respectivas consolas, obviamente. Sí. Sí, así que. Ahorita yo creo que hay que darle tiempo a esta generación, en realidad es lo que pasa. Yo de ahorita lo que sí es que de este stream, pues de este stream, de este, de este, de este, de este, de PlayStation Direct. De PlayStation Direct. Mi juego favorito fue Shifu y estoy muy emocionado por jugarlo. Ok, pues, de hecho se ve interesante, o sea, fue, es como un John Wick. Es como un John Wick. ¿Han visto la película Oldboy? No. No, hay una escena en un pasillo. Igualito, sí. Exactamente igual. Yo creo que de ahí se inspiraron, pero me gusta, es que a mí, yo soy muy fan de las películas de, de Hong Kong, de, o sea, me gusta Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan. Y date cuenta. Ah, de hecho, eso me recordó al juego de Jackie Chan, de hecho, el Jackie Chan de Play 1, me recordó, por eso dije, ah, se ve interesante, lo quiero jugar. De hecho, Shifu en cantones, bueno, en chino, significa maestro, pero maestro específicamente de artes marciales. Ok. Entonces, veo que la mecánica es que como que cada vez que se lo madrean envejece más, ¿no? O tal vez está creciendo, ¿quién sabe? Ajá. ¿Quién sabe? O sea, pero, pero entonces, cuando se cae y le crece. Ajá, exacto, pero entonces, me están diciendo que en la película de Kung Fu Panda, al momento de que Paul le está diciendo, oh, maestro Shifu, está diciendo, le está diciendo maestro, 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 de karate, o de... Doctor Profesor Patricia. Ok. Es Doctor Profesor, literal, es lo que está haciendo. Ok. No, la verdad, me gusta y sobre todo me gustaría ver, me gusta el concepto, lo único que yo quiero saber es cómo se juega, porque yo siempre he visto así como, no veo aquí más o menos cómo será el gameplay, se ven muy fluidos, parece más cinemática que gameplay, entonces, me gustaría saber, me gustaría ver eso, pero con un gameplay bien logrado. Ok, sí, sí, porque lo que estamos viendo son, pues, trailers de cómo se podría jugar, ¿no? o sea, nos falta ver el gameplay duro. Sí, no, te digo, ahorita por eso es lo que me gusta, ese y el de Kena son como que, ah, sobre todo me gusta que sean nuevas propiedades. Sí, ok, totalmente. Que le den chance a Kratos de hacer un juego perrón a su tiempo. Se quedó trabado David, ¿no? ¿verdad? Ahí David sigue. David, ¿estás ahí, David? Es que ya no sé si se trabó o está ahí. ¿Es anybody out there? A ver, le mando un mensaje. Creo que se trabó, creo que se murió ahí. Creo que se murió David ahí. ¿Estás ahí, señor David? ¿Estás muerto? De Chao Moscow On. ¿Qué? ¿Qué? Creo que su Mac estaba a full, ya no soportó tanto, tanto poder. ¿O no será un caso clásico de Total Play It? No, se fue y descuadró toda la imagen. Ok, dejemos que David regrese. Hay que esperar. Hay que esperar que David regrese, pero tomo, ni modo, se va a ver cómo te partiste a la mitad, literal. Ahí está, listo, ya llegó. Pero ahora David va a ser David y Javi va a ser Javi. ni modo. Así va a ser la idea. O me salgo una, o me salgo. O bueno, si quieres, salte un poquito. Uno es Bowling. A ver, me voy a aplicar esto, me voy a aplicar esto. A ver, le voy a poner. Les decía que del Shifu se dieron cuenta de que también ese juego no está apostando por verse súper realista y se ve chidillo. Pero es que, bueno, es que ahí también es, no sé, o sea, es que, ¿cómo decirlo? O sea, creo que los, bueno, ahorita que regrese Javi porque no sé dónde se fue ahora Javi. Sí, quién sabe. Bueno, pero para, golpazo, para no tener el silencio, yo digo que, ahí está, ya llegó. la dirección artística de un juego o te puedes ir a la segura y abarcar un poquito más con un estilo un poquito más cel shading, entre comillas, o te vas por el, la tirada de aventarte un juego hiper mega realista, matar a toda tu, a toda tu, a tu fuerza laboral y tener un juego como The Last of Us 2, que es un juego que se ve increíblemente realista, que va a envejecer muy bien. Sí, sí, no, totalmente. Pero que mató a toda, a toda, a toda la fuerza laboral de Naughty Dog. exacto, sí, 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 totalmente, o sea, yo lo veo así, es como, decide cómo va a ser, primero, primero, ve qué quieres hacer, ¿no? O sea, y ve la potencia que tienes para hacer las cosas, es como que tengo esta tecnología a mi favor, puedo hacer esto, ¿no? Porque sí, totalmente, no, no creo que, no creo que, ¿cómo se puede decir? Que todos deberían optar por, por ver si perrealistas, ¿no? Porque al fin y al cabo, no todos lo logran hacerlo bien, ¿no? Mejor primero, define bien, qué es lo que quieres contar, y después ya dices, ok, tengo la manera de irme al perrealismo, o tengo la manera de hacer algo, pues se puede decir, con texturas, con gráficos un poquito menos, este, realistas, pero que, que no afecten a la narrativa, ¿no? O a la jugabilidad, en este caso, como es este, este de Shifu, que se ve chido, o sea, totalmente, es un juego plano, o sea, con texturas, con shaders planos, que se ve bien, o sea, se ve entretenido, y pues no es necesario que se apliquen como, como que se ve hiperrealista, se ve bien, digo, que si hubieran apostado porque se ve hiperrealista, tampoco hubiera estado mal, o sea, o sea, porque es un juego de karate, de peleas, que se vea la ropa, la textura, no hubiera estado mal, pero si los logran contar bien, creo que está, o sea, está chido, salud, señor Javi, pero bueno, entonces, no sé tú, David, ¿cuáles te llamaron la atención de este duple? Igual, o sea, yo creo que dijimos los importantes, de ahí en fuera, pues estuvo un juego de voleibol, este, de quemados, de quemados, sí, el juego este de los, este, de los lemmings, este, extraterrestres, claro, yo quiero hablar de ese juego nada más un pie de página, siento feo, no, justo por eso, siento feo, porque cada vez que lo veo, se ve que alguien, alguien de Playstation dicen, güey, no mames, por fin vamos a sacar Outworld, ¿lo cuáles? Sí, Otherworlds, o Otherworlds, o algo así, güey, por fin, güey, he estado desde el Play 1 pidiéndoles que saquen Otherworlds 2, y yo sé que la gente está muy emocionada, y la gente nada más lo ve como de, es que sí, es que, no sé, no sé si es porque parece un plataformas como los, como los miles que hemos visto más, con un spin interesante, pero así que te lo quieran vender como, pues un triple A, es que, sí, es que le ponen demasiado, que ya no es tan, aclamado, ¿no? Sí, sí, es que se tardó mucho, es que se tardó mucho, en llegar, o sea, creo que, creo que la gente que, que en verdad ama este juego, creo que ya está muerta, y a lo mejor, sí va a estar muy divertido, pero pues sería cosa de ver, de ver qué te va a hacer. Exacto, es, es como tienes que darle tu voto de feo, o sea, es como, voy a probarlo, pero si tú me dices, a ver, lo vas a comprar, es como, no sé, o sea, no, o sea, de entrada es un no, pero si veo que comienzan a hablar bien de él, que, que, que dicen, ok, está padre, deberías probarlo, tal vez, dependiendo del tipo de usuario que seas, te vaya a gustar, este, no suena mal, porque, o sea, como lo veo, se ve interesante, o sea, creo que son los juegos que a mí me gustan, otros juegos, se ve interesante, o sea, a mí me llama la atención por, por el tipo de gameplay que, que están mostrando, o sea, si es algo que yo suelo jugar, pero no sé si, si en verdad me, me vaya a gustar todo, o sea, se ve entretenido, yo lo veo, y creo que Otherworlds es el Bravely Default de, de Playstation, si, ¿tú crees? si, es que Bravely Default, es el, es el juego desde que tiene Nintendo, y cada, llevan como tres años en los directos, diciendo, wey, Bravely Default, Default ya va a llegar, no mames, va a estar bien vergas, y la primera vez dijiste, ah, qué cool, y luego es como, ah, todavía no sale, luego vuelve a salir, es que no salió el año pasado esta chingadera, entonces, este, ya por fin, ya se anunció, ya salió, creo que para cuando se escuche este podcast, ya, ya va a salir, ahorita estoy sintiendo que era una trampa, era una trampa de Javi, para terminar hablando de otro juego de Nintendo, y regresarnos, tal, tal, tal vez, yo lo estoy diciendo nada más, porque, aparte la historia se ve chida, que es lo que más me choca, o sea, es que mira, es que es eso, es que es, se ve chido, pero, 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 no sé, es como, es como la idea de, de que wey, si te metes al gimnasio, te vas a, te vas a ver cabrón, o sea, te vas a poner bien, es como, sí quiero eso, pero, pero me da hueva, me da hueva, y todos los días de entrenar, para ponerme buena, entonces, es como, es como esa sensación, o sea, sí quiero, se ve interesante, pero me está dando un poquito de huevo, o sea, por eso es como, ah, no sé, le voy a dar mi voto de confianza, o sea, va a salir para Play 4, si la gente habla bien de él, tal vez, tal vez, me lo compres, pero dependiendo que dicen, o sea, porque, si dicen que está bueno, ¿por qué no? a mí ese tipo de juegos me gusta, es el juego que no me está quitando el sueño, ¿no? Sí, es el juego que voy a esperar a que salga, en PlayStation Plus, en PlayStation Plus, güey, algún día va a llegar ahí, ok, está bien vergas, todo el mundo lo vamos a estar jugando, y nos vamos a divertir mucho hasta entonces, también anunciaron que va a llegar, al parecer, un juego nuevo de Five Nights at Freddy's, que solamente mi toco estaba emocionado, y gritaba como colegial, que emocionó a los victoros del mundo, pero yo la verdad ignoro, porque, o sea, sé más o menos de qué va, pero nunca he agarrado uno, ni yo, la neta, no sé por qué, qué es, o sea, ni entiendo qué pasa, yo solo siento mal por Matt Pat, de Game Theory, porque él ya tiene como este, ya casi meme, de que ese güey ha estado, desentrañando la historia de Five Nights at Freddy's, y cada año, ni siquiera cada año, porque no sé cómo le hace el creador de esta franquicia, pero saca un juego cada seis meses, ¿es de ahí? Y todo le mete a su lore, y hasta se conocen los dos vatos, o sea, es como de, ah, pues le meto más lore, y le meto más lore, y le meto más lore, y el vato como que tiene que jugarlo todo, decir, ah, esto significa, y esto, esta franquicia le ha chupado el alma, y yo nada más veo, cada vez que veo anunciado uno nuevo, digo, pobre cabrón, hace que sientas que Sakurai no se está esforzando para nada en su Smash, y esa es una trampa de yo volver a hablar de Nintendo, todos queremos volver a hablar de Nintendo, porque el siguiente tema es, no, 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 yo quería dejar Pokémon al final, y este, ahora ya para dar un salto ahorita, bueno, ese fue el PlayStation, el PlayStation, el PlayStation 5, que, sí, que nos dejó un sabor, State of Play, State of Play, que nos dejó normalitos, o sea, no mostró nada, pero tampoco decepcionó, o sea, fue como épico. También, muchas veces, que es como de, ay, es que no estuvo chido, y que empiezas a decir, aburrió, no sé qué, en realidad, el único que tenía la obligación de mover las aguas, y emocionarnos, era Nintendo con su Direct, porque, históricamente, el Direct de Nintendo está hecho para emocionar, lo que hace PlayStation y Xbox es anunciar lo que van a hacer, y esos, esos videos, si te emocionan o no, deben seguir existiendo, aunque no tengan el God of War 1000, o el, este, el Gears 7000, o el Halo. Y de hecho, el, el creador de God of War ya anunció, dijo, porque muchos sí dijeron, muchos se quejaron, porque, ay, es que no sacaron nada de God of War, güey, o sea, entiende que, ¿quieres un juego bien? Va a tardar, sí. No, no tienen obligación de anunciarte esas cosas, o sacarte otra vez un cinemático con un logo, no, y vuelvo a eso, o sea, Nintendo 7 está obligado a eso, porque, uno, crearon la marca Nintendo Direct, dos, llevaban más de un año sin sacar un Nintendo Direct en forma, y pues ya, o sea, tenían que, tenían que hablar, y por eso, traba más de ese evento que del, que del, este, State of Play, que está bien, está bien, y de hecho, yo espero que el siguiente mes haya otro State of Play, con más anuncios de que va a haber en, o que ya está cerca de salir, o que Xbox anime a hacer este tipo de cosas, o sea, no están obligados a, a dar un combato cada vez que hacen un, uno de estos eventos virtuales, entonces yo también creo que es todo bien. Sí, de hecho, en realidad deberían este, que es justo, no, 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 no deben de sentir, nada más deben ser anuncios parroquiales. Sí, 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 pero la gente se ofende mucho ahorita. Lo que pasa es de que la cultura, para empezar, me encanta saber que los fans de PlayStation, están a una decepción de volverse fans de, de ser igual de tóxicos que los fans de Nintendo. O sea, están a, a un delay de God of War, de empezar a, a mandarle amenazas de muerte, al voice actor de Kratos. Sí, es un fincha pedido, empezar a hacer remakes de God of War, de la trilogía original. sí, está cabrón, esta cabrón, así que, pero bueno, el, el director de God of War dijo, no va a haber anuncios de nada, entiéndanlo, hasta que no esté terminado, y yo creo que se refiere a que ya esté más, más para acá que para allá, entonces, pues hasta entonces vamos a tener cosas, pero bueno. Y eso está bien, ve lo que nos pasa cuando nos dan logos, y nos emocionamos, ya tenemos como tres años con logo de Bayonetta 3, y no pasa nada, y Metroid Prime 4, y Metroid Prime 4, y nada más. así que yo estoy esperando algo de Metroid, lo mínimo quisiera, este, pues, está ahí los remakes, ahí, los remakes, y ahorita que toquemos el tema Pokémon, hay que hablar un poco sobre la cultura del remake de Nintendo, porque me encanta. Ok, entonces, bueno, y nada, para terminar con PlayStation, ya vimos que a PlayStation le gusta el dinero, le gusta el billete, y otro nuevo juego que va a llegar a PC de PlayStation, es, Days Gone, el aclamado juego del año Days Gone, así que, bueno, si no lo pudiste jugar en PlayStation, y se te cosían las habas por jugarlo, tú que eres dueño de una PC Master Race, vas a tenerlo para PC próximamente, aún no se anuncia bien, no, bueno, no me enteré bien cuándo van a salir en PC, pero, va para PC, Days Gone va para PC. ¿De qué va ese pedo? Hay gameplay en el canal de ese mundo. Exacto, hay gameplay, entonces, por ese lado, es como, como que PlayStation dice, voy a exprimir lo último que pueda, a estos juegos, que, 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 o sea, que me costaron una lana, y que aún puedo sacarle dinero, sin vender mi marca PlayStation todavía completamente, ¿no? Porque yo creo que un Uncharted, un, este, un God of War, creo que todavía está muy lejos de llegar a, a PC, pero, pues, ya, ahí están las raíces, o sea, ahí están las raíces, están poquito a poquito, ya, ya, ya estás, Horizon Zero Dawn en, en PC, y, pues, va a llegar Days Gone, así que, pues, ahí, PlayStation también está viendo que, es importante sacar dinero, para poder hacer juegos nuevos, no, tal vez un God of Tsushima, tal vez llegue a PC, probablemente, puede ser, sí, eso sí tiene, pero es que la, la estrategia no es mala, porque, a ver, hay, hay que partir de la base de que, ya que lo piensas bien, la exclusividad, el único que daña es a nosotros, sí, o sea, tienes que, tienes que, la exclusividad de títulos, que, que solo puedes jugar Mario en el, en Nintendo Switch, y que solo puedes jugar God of War, en, en PlayStation, en realidad, solo nos jode, o no solo nos jode a los consumidores, porque, sí, y yo quiero jugar el nuevo Halo, con lana, tendría que armar una PC Master Race, o sea, y sobre todo para disfrutarlo, porque, pues, igual lo podías jugar con, con gráficos bajos, pero, pues, no es lo mismo, ¿verdad?, que verlo así, mamalonzón, pues, en el trailer, tal vez no era tan diferente, pero, espero que ahorita, sí, uf, no, bueno, está bien, en teoría, ya subieron una imagen, de cómo se está viendo Halo, y, y, en teoría, ya, ya lo, ya lo pulieron un poquito, se ve más bonito, espero que sí, porque si no, pobrecito Halo, yo no quiero que se estrelle, porque si alguien, porque si la competencia lo hace mal, la competencia, se duerme en sus laureles, y, pues, no saca nada bueno, porque dice, pues, no se está esforzando, ¿pa qué?, ¿pa qué me esfuerzo yo? Cuando fue el evento de Microsoft, yo me acuerdo que lo mencionamos, y sí, el pedo de Halo, no es la capacidad gráfica, que se den cuenta, es que, por alguna razón, los escenarios son exactamente iguales, que en Halo 2, que en Halo 2, güey, estás en el universo, puedes inventarte cualquier puto planeta, de color que quieras, no, todo tiene que verse, como encerrona, y como, como encerrona, es cierto, todos tienen, me encantaba encerrona, era, o sea, todo tiene como esta misma estética, y es como, güey, o sea, está chido por seis juegos hacerlo, ¿por qué no te avientas escenarios más diferentes? O bueno, o dame una trama súper chingona, que haga que olvide el escenario, como es de las, oh, es como, o sea, tú sabes que un árbol se ve como un árbol, no necesitan venderte la idea de que es un árbol, es como, véndeme la historia, ¿no? Sí, en la tofos no necesitas tener escenarios temáticos, como en los Marios, que el escenario de hielo, el del desierto, el del fuego, no, no, no. Sí, ahí nada más, haz bien tu chamba de historia ya. Sí. Sí, pero bueno, eso de PlayStation, no sé, ahora, ¿qué más, qué más, qué vamos a hablar de más? En estos días, bueno, ya tiene más de una semana, fue el BlizzCon, que se hizo ahora de manera digital. Ah, cierto, sí. silenciaron a Metallica para evitar derechos de autor, lo cual fue el lolazo más grande de, de, de la cultura millenial centenial, porque, o sea, haces un evento, invitas a Metallica para que toque el evento, lo transmites por Twitch, y Twitch decide silenciar a Metallica para evitar temas de derechos. sí. A pesar de que tienes a la banda original tocando en vivo, y es como, es como, ¿qué nadie pensó esto antes? Es como, porque, sí, pero bueno, es que, a veces haces cosas con las patas, la neta, entonces. Se veían sentidos ellos tocando sus instrumentos, se veían comprometidos con el, con el performance, estaban como en un cuarto muy pequeño, pero, se veía que el rock corría en esa sala. Ok. Y pues, más allá de, de, de que tenemos un gran fan, amigos. Sí, es fan de Metallica, miren. sé que soy un poser. Se aventaron un poco, que se llama un poser. Que también habla un poquito de cómo está la industria de lenta en estos años, por la estúpida pandemia. De que se supone que también habían anunciado Diable, el siguiente Diablo, este, Overwatch 2, que este, pues actualizaciones con juegos, con juegos, este, de su casa, ¿no? De Hearthstone, y bla, bla, bla. y pues que ahorita lo único, en lo único que están trabajando es en, en remakes, para poder jugar esos juegos en su versión clásica, que era como, salió el juego, no sé, Hearthstone, en día uno, y poder jugar esa versión clásica, que ahorita, pues ya no se parece nada. Precisamente porque los juegos ya son más como servicios. O sea, mira, no tenemos uno nuevo, pero puedes jugar el que se podía jugar hace como 100 años. ¿Qué te parece? Ay, la nostalgia, vamos a jugar eso. Javi, no te oyes. Todo roto el juego. Todo roto. No, no, no estaba hablando en realidad. Y de, y de Overwatch, dijeron, no, y a ese güey, a ese Overwatch 2 le hace faltan como 100 años, pero fíjense que tenemos idea, y sacaron bocetos, así como, mira, trajemos, en este cuaderno, y así, a ponerlos en la pantalla. O de War. No tiene ni madres. Fueron un evento, con el nombre BlizzCon, que era como un, el evento más importante, de Blizzard anual, y que se ponían bien cañonas las competencias ahí en directo, y ahora vienes y me enseñas tus bocetos, no, estamos, la crisis está dura, ¿no? La, la parte, la parte respetable es de que mencionaron que en Overwatch 2, están trabajando para que los escenarios que, en los que se hagan las batallas, reaccionen a, pues a, a trancasos, de que puedas modificarlo con bombazos, o sea, das bombazo en un muro, y a lo mejor es una torre y se cae, o está, a lo mejor en temas de clima, que haya partes que se vayan derritiendo, o letreros que los vayas a poder tirar, y cosas así. Ok, suena bien, suena, suena bien, o no, o vas a terminando siendo como Battlefield 5, que también decían, no, ahora es que, si, si la bala pega en el carro, y, y si tiene cierto calibre, puede atravesar el metal, y te puede dar a ti, es como, ok, suena interesante, y las explosiones pueden derrumbar edificios y rocas, y ya, huevo, huevo, y al final no pasó nada de lo que dijeron. La idea no es nada nueva, pero pues nadie la ha sabido ejecutar más. Sí, exacto, hay que ver quién es el bueno para hacer ese tipo de cosas. Y, tal vez, con esto nuevo de Overwatch, tal vez me gustaría probarlo, o sea, la neta no lo probé, no, es que, es que es muy clavado, o sea, es como, o sea, tú entras por diversión, pero, pero es como, wey, o sea, la propia gente te induce a que tienes que jugarlo profesionalmente, si no, ¿para qué entras? En vez de jugar profesional, o sea, en vez de jugar tranquilito en tu casa, no, no, puede ser de uno de los dos tipos de fans de Overwatch, el que sigue el canal de YouTube, o el que juega el juego, yo soy el que sigue el canal de YouTube, y ahí la historia está chingona, y te enteras de todo, en el juego no te enteras de nada, pero te diviertes un chingo, y sí, te come la vida. Ahorita creo que ya no, porque al parecer también mucha gente ya se ha ido, porque pues, tipo Carlos Dutti, entonces ahí está. De todo, ya están ahí en Warzone ahora. Ah, exacto. Pero. Me gustó también, este afectó mucho que entró un personaje que rompió el juego. Ni idea, quién sea. Actualizado, creo que el último personaje que supe que entró fue la rata. La rata. Bueno, es que yo sigo un canal que se dedica como de iSports, ahí tienen como noticias de Smash, y de Tekken, y todo eso, y sacaron el personaje que mató a Overwatch, que era como esta morra, que tiene como una armadura de caballero, pero se parece a Darkness de... Ah, creo que es la que es como sobrina o hija de este... Ah, de otro que también es una mole, que ahorita no recuerdo cómo se llama. Ok, ok. Esa morra estuvo rotísima, y se supone que ella rompió el meta del juego, y al punto de que el siguiente DLC era un counter directo de ella, porque no sabían cómo nerfearla. La que dice... La que dice tú se llama Brigitte. Brigitte, Brigitte fue la que destrozó el meta. Después de ella entró un vato, el vato estaba diseñado para conterearla, y ni así sirvió. Entonces... Ok. Pues es que el pedo es que cuando rompes el meta, ahuyentas a los jugadores, güey, se van a... Juegos con meta. Y eso es lo más difícil, pues, prácticamente de los juegos así, o sea, cuando quieras ser algo competitivo, es como, tienes que balancear también el juego para que todo sea justo. Sí. O sea, de hecho Smash 4 lo mató Bayonetta, por ejemplo. Este... Sí, que estaba rotísima, ¿no? Sí, en Tekken creo que es un viejito... Tekken es Heihachi y este... Ah, ese fue su nombre. Heihachi, porque casi todos, casi todos siempre veías en un torneo Heihachi. Y era como lo más fuerte. cuando tu counter de un personaje, es ese personaje, sabes que está roto el juego. Sí. O sea, si Heihachi su... su counter es Heihachi, nada. Sí, entonces, sí, se volvió un poquito por ese aspecto, porque sí era... o tienes que agarrarte a los más... a la familia Hashishima, Hashishima, se llama, que son... es el padre, el hijo y el nieto, que son los principales de... Si no te cargas uno o dos o tres, es difícil que ganes. Entonces, por eso era como, ay, qué aburrido nada más jugar con esos tres. Ahorita no sé cómo esté el competitivo de Tekken, pero en teoría ya está un poquito más balanceado, pero pues quién sabe. Que también es lo que estaba escuchando, estaba escuchando una reflexión, me parece que fue hoy, de justamente los juegos de pelea. Mucho tiempo se estuvo, y se sigue criticando a Street Fighter, porque desde que salió el Street Fighter V, le han ido metiendo ahí personajes, actualizándolo, y cuando salió estaba incompleto, y bla, bla, bla. Pero ahí, bajita la baixa, como que nos enseñó, cómo deberían de ser ya los juegos de pelea, que es como de ir sacando contenido, irlo balanceando, precisamente tratar al juego como un servicio, y este... precisamente para no llegar a ese punto, en el que tu juego está roto, y lo que tienes que hacer es hacer uno nuevo. Sí. Y pues ahí está, ahí está el claro ejemplo de cómo se hacen las cosas, en las peleas, de mano, de un juego que pues lo inició todo, ¿no? Pues sí, Street Fighter, no cabe duda. Sí, no, es que esa es la bronca, porque aparte, a ver, hay gente que en un meta, o sea, es que en el tema de los esports, específicamente de la escena de peleas, siempre está como esta duda sobre si es bueno que se actualicen o no, porque por ejemplo, en esencia, Street Fighter 2 no es un juego balanceado, o sea, es muy bueno, tiene toda su historia, pero hay cosas que están rotas, pero la cuestión es de que la gente se ha acostumbrado a, bueno, Milly también es un ejemplo de Smash Milly, que son juegos que están rotos, pero la gente ha sabido cómo sale. Milly, wey, ¡ayá! Sí. Entonces, la cosa es de que, que es mejor, mejor te adaptarte a estos juegos que están rotos. Hace poco oí que hay un juego de Sailor Moon. ¿De Sailor Moon? De peleas. Ajá. De Sailor Moon, de peleas que está rotísimo, y está tan roto que hay una escena competitiva alrededor, de este juego. De esa. Sí, creo que Venus es la que chingona. Es como aprender a jugar con los Takataka, prácticamente. Es aprender a no partir de la madre con las, con esas bolas. A ver, interfase de, de juegos, de juguetes mexicanos, ¿qué le gustaba más, los Takataka, el Jojo o el Trompo? A ver, yo creo que, a mí me gustaba más jugar el, el Trompo, la verdad, el con el Jojo ha sido, siempre ha sido muy malo, la verdad, no me salía más que lo, dejarlo caer y regresar, y ya. Con el Trompo sí me salía más, sí me sabía más trucos. Sí. Y las Takataka, me, me, me chingué varias veces los dedos, sí salió un chingo, o rompía, o rompía el piso, güey, porque era luego de dos, y ya, y ya ves que era como, como que se vea en el piso así, y era como, no le estás haciendo eso al piso, niño. Y sí, sí rompí varias cosas, así sin querer. ¿Qué puso David? Power and Sailor Moon. El juego de, de Sailor Moon. ¿De Sailor Moon? Ok. A mí, a mí. Y le bajó toda la vida, y ya la mató. Sí, con un solo Kamehameha. Sí, exacto. Sí, o sea, es que está rota el juego, y tiene, tiene, es infamemente roto, pero, no sé si es por meme. Hadouken. ¿Y se murió? No, y también yo creo que sí, este, pues sí deberían de mantenerse en ese pedo, o sea, yo no estaría molesto, si de repente anuncian un siguiente Fighter Pass de Smash. No, pues yo, de hecho, yo sería agradecido, que nos sacaron un juego de Smash, ese mismo, solamente, dame, dame más personajes, y ya, yo soy feliz, dame más personajes, y soy feliz. De hecho, yo creo que toda la comunidad de Smash, está como de, cuando alguien pone, o sea, yo estoy en grupos de Smash, y donde dicen, oigan, ¿qué les gustaría para el próximo Smash? La opinión popular es, yo no quiero otro Smash. Sí. Yo no, sé que el siguiente, no va a tener la escala de Ultimate, porque, ya tiene un chingo de personajes, esto no va a volver a pasar nunca. Sí. O sea, si haces un Smash, sería que ser, un Smash aún más pequeño, más chico, y con cosas tal vez nuevas, con, pero, pero pues sí, o sea, y es que la gente, la gente va a decir, es que yo tenía todos mis personajes, y me estás dando nada más 15, es que güey, y es nuevo, y es, tú no entiendes, o sea, tú, tú pinche niño, que no haces nada en todo el, en todo el día, en tu casa, más que güey, es match, no entiendes. Es lo que le pasó a Street Fighter, cuando salió 5, es como, no mames, no hay, me sacaste nada más, dos personajes, y no está blanca, y no está honda, y le metieron a huevo, todos esos personajes, de como ahí, sí, lo fueron metiendo, pero lo fueron metiendo, poco a poco, conforme Capcom vio que era necesario, y como, también con su, con su lógica de, pues como de, su estrategia de, pues de, de empresa, ¿no? O sea, te los voy a vender, o sea, sí te los voy a dar, pero te los voy a vender, dame, y a lo mejor en un principio, lo que estuvo culero, es de que, descaradamente, había personajes bloqueados, y que se desbloqueaban, pagando lana, ah, sí, y a lo mejor la gente, no estaba tan acostumbrada, a verlo así, a lo mejor ahí, lo que le faltó a Capcom, fue manejar la información, como lo hizo, a lo mejor Smash, de ahí te va un Fighter Pass, esto va a incluir, bla, 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 pues sí, como de Dragon Ball, ¿no? Como Dragon Ball, que también él comenzó, con su Fighter Pass, es como, nadie, nadie le hizo el feo, nadie dijo, ah, no, me faltaron más personajes, es como, ah, qué chido que vas a darme, para Dragon Ball, Fighters, también poniendo su, por puro Goku, sí, y es que también, ese es el problema de Dragon Ball, es que, es que tú sabes, o sea, tú sabes que Dragon Ball, está chido, o sea, te gusta Dragon Ball, pero sabes que Goku, le va a partir la madre a todos, y con qué, y vas a ocupar a Goku, no, y el problema, es que, jugando Fighters, es que, ese también, o sea, de hecho, yo, mira, yo la verdad, te agradezco mucho, cómo está el roster de Fighters, y nada más, porque, solo hay como 5 Goku, ok, y, y uno diría, nomás son un chingo, pero por ejemplo, lo comparas con, si no ver, ser el otro, creo que sí, ajá, el Dragon Ball, si no ver, yo me acuerdo, Super Saiyan 1, 2, 3, habían 20, 20 Goku, y dices, güey, esto es un abuso, neta, y es como, sí, güey, aquí está el fase 4, güey, fase 3, fase 2, fase 1, Super Saiyan, y dices, no mames, es demasiado, es demasiado, aquí lo del, el Fighter Pass, que es lo peor, yo creo que si, ya me compré el primer Fighter Pass, y me quiero comprar el segundo, aunque casi no juego Dragon Ball Fighter, Dragon Ball Fighter, últimamente, es que, es que, güey, agregan personajes que me encantan, o sea, yo creo que, quería comprarme el 2, el Maestro Roshi sale también, ¿no? Ahí sale, ahí sale Maestro Roshi, pero a mí me gusta más Videl, ¿sale Videl? Ah, sí, sale Videl, sí, y sus combos los hace, o sea, porque dices, no, Videl no le da a la serie, ¿Con el gran Zayaman? Sí, y dice Videl. Ok, está bien, me encanta, me encanta. Sí, pero, explotaron muy cañón en fanservice, y eso se agradece a la fecha. está muy chido. Es hacerlo bien. Sí, lo único triste es eso, pues, o sea, que tú sabes, un apelante de Krillin, y Goku Dios, pues, sabes que Krillin no va a salir bien parado, y eso es lo que dices, ah, o sea, sé que voy a, sé que voy ganando, pero no se siente real esto, ¿no? Como, como en otros juegos de pelea, que dices, ok, Bison contra Blanca, puede que, ahí sí, cosas dices, Blanca puede ganarle Bison, ¿no? Están parejos, pero, pero en Dragon Bison es como, güey, Goku le parte su madre a todos, o Jiren, ¿no? Jiren contra Krillin, pues, sabes, obviamente que Jiren le va a partir la madre a Krillin. Y luego me encanta cuando esos juegos quieren justificar, porque normalmente le pasa a estos juegos que es como de, estamos basados en una franquicia popular, pero estas peleas no tienen sentido, por ejemplo, en Fighters es de que, no, es que hay una máquina que debilitó a todo mundo, entonces, la única manera de, esto es los equilibratos, o mi favorito, el de, Unjustice, obviamente, obviamente, cuando se agarra putoso Superman, contra Harley Quinn, güey, sí, no, o sea, esto lo va a jalar, y es como, no, es que Harley Quinn se tomó una pastilla que le da básicamente el poder de un kriptoniano, y tú de, de Chiquitolina, exacto, ¿ok? ¿sabes qué? Sí, exacto, sí, es un poquito el problema con ese tipo de juegos, que hay personajes tan rotos, que está chido, pero no lo siente, o sea, no se siente bien esa pelea, porque según tengo entendido, el androide 16, que era el más X de los tres, es el más, y Yamcha, son personajes muy buenos en el juego, eso también está chido, que le des, así unos movimientos bien chidos a un personaje bien X, para que la gente quiera ocuparlo, esto también está chido, y pues no sé, algo más de ahí, bueno, yo quiero nada más agregar paréntesis, yo sé que nadie lo conoce, y sé que a nadie le importa, pero, pero, me dolió, que Garuda, un personaje de Street Fighter, este, Alpha Plus, este, que era del, del primer Street Fighter, en 3D, saliera como skin de Akuma, y no como personaje jugable, a mí me dolió eso, lo siento Street Fighter, me decepcionaste, porque pusiste a uno de mis personajes favoritos, como un skin de Akuma, y no estuvo chido, pero, la armadura se ve bastante buena, o sea, la verdad, no me desagradó el cómo se ve, pero cuando vi a Garuda, ahí en, en el, en el póster, dije, ah, no mames, a huevo, tal vez sí le voy a entrar, le voy a entrar a, a Street Fighter, y voy a comprar ese personaje, ándale, ese es Garuda, y dije, a huevo, dije, quiero ese personaje, quiero jugar con ese personaje, en Street Fighter, y qué creen, ese skin de Akuma, y me quedé así, dije, no, o sea, porque era un personaje bueno, o sea, pudieron aprovechar lo mejor, nuevo personaje, pero no, es un skin de Akuma, ahí dice, Garuda, Akuma, crossover, custom, sí, sí, sea, el sintió lo que todos los fans de Geno, de Geno sintieron, cuando me hicieron su, su, mi costume, de, no, porque no sé si es con, no, ya, pues sí, a mí me gustaba mucho Garuda, pero, este, no nos, no nos dieron a lo mejor a Garuda, o bueno, no les dieron a los fans, pero, pues sí les dieron a este, a este papazo, a ver, ¿quién? Dan, a Dan, bueno, es que, es que Dan está bien cagado, me da mucha risa, o sea, no me quejo, pero está chido, ¿cuál? Death Battle, el show de YouTube, no, no, está muy bueno, es como de, es literal, es la pelea de ñoños, pero ellos usan como datos científicos, de quién gana, Superman contra Goku, ese es su video más popular, y tienen una pelea de Dan, contra Mr. Satan, ah, esa pelea estaría interesante, esa pelea estaría interesante, porque justo son los dos como payasos, que en realidad, como que saben pelear, pero no saben pelear, o sea, o sea, sabemos que a un agente normal, le, le, le parten la madre, o sea, a mí Mr. Satan, me partiría a mi madre, lo más seguro, pero, en el universo donde están, porque Mr. Satan es el típico crossfitter, ¿no? Sí, exacto, sí, no, si me puedes a convertir en fuerzas con Mr. Satan, tal vez Mr. Satan me gana, o sea, la neta, y tal vez también dan de parte a mi madre, pero en el mundo donde están, son los traidores, pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos de estos vatos, ¿no? Como entrenándose, güey, o sea, es como el vato que, no más, yo soy campeón, el vato que tiene sus spots publicitarios en el teletón, o ese pedo, y hace que las cápsulas informativas, es como, no mames, me superé bien vergas, y llega a un, donde los vatos lanzan bolitas de energía, güey, y hay demonios, y dice, no, si está culo. Y mira, ve justamente en esta imagen que tengo ahorita, ve cómo se ve ya el roster al día de hoy, porque ya es un juego de peleas, y ya no hay necesidad de sacar un Street Fighter 6 en un buen rato. Sí, o sea, a menos de que me des algo que en verdad, me da valga la pena, y sería, sería raro, porque creo que Street Fighter lo hace bien en su estética, o sea, porque, o sea, ¿qué me puedes ofrecer? O sea, gráfico, o sea, la estética que están dejando en Cartoon, se ve bien, en lo que, donde tú quieras, o sea, no es necesario que, le metas Ray Tracing a eso, o tal vez sí, va a ser la excusa del nuevo Street Fighter, es que ahora este Street Fighter tiene Ray Tracing. Y no ven algo de las mecánicas, que se les ocurra, por ejemplo, no, ¿sabes qué? Va a ser lo primero, ya van a sacar, con esta estética van a sacar Street Fighter 2, y ya. Sí, exacto. Otra vez. Sí, y ahora sí, balanceados, dicen, ¿no? Sí, competitiva, pero bueno. No, bueno. ¿Y de Mortal Kombat qué pedo? ¿Les gustó el tráiler de la peli? Ah, ya. Es que pensé en el juego y dije, puta, que hay algo irrelevante de hablar de Mortal Kombat, pero lo siento, sí tiene algo irrelevante. No, se volvió relevante otra vez por la peli. Pues miren, la neta, yo como lo veo, se ve bien, o sea, es que no espero nada, o sea, no espero nada, y solamente espero que esté entretenida, no espero nada, porque es Mortal Kombat, ¿cómo lo puedes adaptar? Sin que mates a todos tus personajes haciéndoles un fatality. Pues matando puro NPC. Exacto, mira, por ejemplo, ahí Ciro congela y hace un fatality, creo ahí. Cuando le arranca Jack Blade. Ajá, exacto, su brazo, y pues está interesante eso, pero pues creo que el protagonista es nuevo, ¿no? El protagonista no tiene nada que ver con la saga. Es Liu Kang, ¿no? No, Liu Kang aparece después. Yo creí, yo pensé lo mismo que sea. ¿Un lado? Sí. Vea, ahorita, porque ahí es donde se presenta que tiene su símbolo este, este güey, pero Liu Kang aparece después, que eso me choca, porque no sé si se van a aventar un Resident Evil de inventarse un nuevo prota. Es que, es que según ese güey es nuevo, o sea, no tiene nada que ver con la saga, solamente vamos a ver cómo este nuevo personaje... Uf, este, Sub-Zero, ah no, perdón, es Scorpio. Sí, Scorpio. me encanta ese actor, entonces, sí, sí. Te casarías con él. En 47 Ronin y en El Último Samurai. Ah, ok. Y esas escenas se ven cabronas. O sea, por lo menos nos van a dar una buena película de acción, hasta ahorita es lo que se ve. O sea, Monster Hunter se veía que estaba mala desde el tráiler. Sí. ¿Ya salió Monster Hunter, de hecho? Ah, ese de Kang, el que ahorita salió que hacía bolas de juego, no es el mismo. Ese, no, no es ese Kung Lao. Raiden. Raiden se, pero. Sí, Raiden sí se ve medio, medio, eh. pero por su diseño está difícil que no se vea pedoro. Sí, exacto. Es que tiene un mameluco blanco gigante y un sombrero de. Ah, ¿está Melina? Sí. La patatina. ¿Y eso es cuál es el problema? a picora de tan, no sé, apareció de humo morado. Ahí está, ándale, Goro. Goro es el que me preocupa. Es que van a, a mí me haces el pedo, ¿cómo van a meter todos en una película? Pues mira, mira, Avenger nos demostró que se puede, pero no creo que tiene el presupuesto de Avengers. No, no, Yo lo que creo es que van a introducir todos estos personajes para que muchos sean como dispensables, ¿me explico? O sea, por, como está hecho el tráiler, yo sé que el nuevo personaje, Jack, Jack Blade, la morra, este, Scorpion y Sub-Zero van a sobrevivir. y posiblemente, bueno, y posiblemente los otros son como, ah, pues, a qué parece Goro y aquí lo matamos. ¿Cómo se llama? Mi personaje favorito de Mortal Kombat es el, este, el mago, ¿cómo se llama? ¿El mago? El que, el que es malo, el que trabaja para, Ah, ya sé cuál te refieres, sí, pero no me sé su nombre, sí, ya sé cuál, ya sé cuál. A mí me gusta, a mí me gusta el personaje de Johnny Cage porque es un, es un desmadre, güey, no sé por qué se viene a la mente que, que es Duke, ¿no? ¿Cómo? Ah, ándale, ajá, como, como esa me vale madre, estoy en mi pedo, digo morras, estoy en mi, hago bromas, o sea, es como, como ese güey, ese güey me cae bien, digo, se ve chistoso, pero creo que aquí lo sale, ¿no? Ese personaje sea, ¿no? ¿De dónde? Y el es, Jean-Claude Van Damme. ¿De Jean-Claude Van Damme? Ah, ok, totalmente. Originalmente, Mortal Kombat era un juego de, basado en una película de Jean-Claude Van Damme. Ah, ok, ok. Y al final creo que Jean-Claude Van Damme dijo, no, no soy lo suficiente, no son lo suficientemente buenos, ajá, para tener mi imagen. Entonces, qué chido que ahorita nadie contrate a Jean-Claude Van Damme para nada. Porque se, se ve que es pesado, ¿verdad? Ese güey se ve que es, que está, que es pesadito, ¿verdad? Su carácter. Se ve güey, no. O sea, no tengo el gusto de conocerlo, se ve que es pesadito. Es que, hubo una, cuando tuvo como la cúspide de estos héroes de acción, que saben cómo fue todo eso, el peor es que todos querían agarrar la vibra de Bruce Lee y de Chuck Norris, que sí eran peleadores de verdad. Chuck Norris fue campeón de karate por varios años. Que hay una pelea, ¿no? Entre Bruce Lee y Chuck Norris, ¿no? Y que le parte su madre, creo que Bruce Lee, ¿no? Bruce Lee gana en esa película, es en Enter the Dragon. Ok. Esa, esa película es en, en el Coliseo Romano, se ganan la puta, eso está muy chido. Ok. Ok. Pero, oficialmente, de hecho, yo, yo estaría seguro, tal vez ganaría, bueno, quién sabe, estaría, está difícil, porque Chuck Norris, si tiene background como peleador, si fue campeón de karate invicto por varios años. Ok. Pero, Bruce Lee nunca peleó así en torneos, ni nada, él era show. Entonces, pero sí sabía pelear. Exacto. Yo no sé, ahorita, mientras más lo pienso, no sé quién ganaría. O sea, no le das a un lado completamente. Podría. Es que, depende de cómo amanezca. Sí, digamos que lo ponemos en una jaula de MMA, ¿no? Sí. Así. Como debe de ser. Por un lado, Chuck Norris tiene más experiencia en peleas, de verdad. Ok. El pedo es de que, a mí, ya se ha demostrado en la MMA, las disciplinas que manejaba Chuck Norris no son efectivas para, para una pelea. O sea, eso le rompe el corazón a muchos, pero el kung fu, el karate, no, no sirve. Acabo de romper el corazón a todos los fans de Cobra Kai. Sí. Todos los fans. Por eso tengo que me encanta Cobra Kai, güey. Todo, todo, todo el suspension of disbelief, depende de que no haya ni un vato que practique MMA ahí. Sí, o box o algo, o algo diferente, ¿no? Sí. O sea, falta con que llegue un güey así, que le mete el vergazo de su vida a Daniel Arruso. Sí, temporada 5 llega, ¿cómo se llama? Artes Marciales Mixtas. Capoeira. Capoeira. Capoeira sirve, güey. Ok. Krasnagá, creo que también. Krasnagá, se me atrojía aprender Krasnagá, sería chido. Sí, qué bueno. Mira, hace rato le estaban enseñando el roster de Street Fighter 4, este, 5. Sí. Y sí se ve como más, más este, un poquito más vacío, pero se ve chido. Sí, o sea, lo veo interesante, entonces sí me gustaría, siento que, es que como ese tipo de disciplina, donde la neta, siento que ya vas tarde si apenas vas iniciando, ¿no? O sea, como que ya tienes que tener un gusto y saber cómo funciona el juego para poder, este, disfrutarlo, ¿no? El juego está chido, o sea, de juegos de peleas incluso a mí se me antojaría, o sea, si ahorita tuviera un varillo ahí que me sobrara, me compraría el Samurai Shodown, este, de SNK, y es como, de hecho, de hecho, hubo un torneo ahorita en PlayStation, de cuando había maquinitas en la papelería familiar, ahí había, ahí estaba el Samurai Shodown, y buenísimo juego. Sí, exacto, se ve interesante, o sea, se ve, se ve interesante, pues también, también está. Una papa para los juegos de peleas, pero me gusta mucho la, la estética, la estética, incluso la acción de, saberlo jugar medianamente bien. Sí, pues como en, como en, ¿cómo se llama este? Soul Scalibur, que también salió Yoda, y salió Darth Vader en el road, ah, pero eso es como para los de, fueron PlayStation y Xbox, porque a Nintendo le dieron la posibilidad de que saliera este Link, Link, entonces estaba, estaba, estaba chistoso eso, creo que también salió Kratos, ah, pues de hecho en, en, en PlayStation salió, salió, salió Kratos en un, en un Mortal Kombat, en el 9 creo, salió Kratos ahí partiendo madres, ahí ya me acordé, Vapality, sí, o sea, se ve interesante, hay un montón de juegos, pero ese es el problema, es como, sí, tendrías que dedicarle tiempo, porque que te estén partiendo la madre todo el tiempo, no deja de ser divertido, entonces sí tendrías como que meterle ganas, ¿no? Ajá, es que yo creo que el pedo de los juegos de peleas, es que, la curva de aprendizaje para pasar de casual a alguien que sabe que está haciendo, está bien cabrona, o sea, sí, y en todos, en todos, por ejemplo, a mí me pasó con Smash, o sea, yo pasaba de disfrutar jugar con Mario, hasta que Mario me comenzó a ganar, bueno, Mario me ganaba muchas veces al inicio, fue como, güey, ya me cansé de estar perdiendo, ¿por qué? ya cuando te clavas más en ver qué pedo, y ya cuando pasas esa curva de aprendizaje, ya estás del otro lado, pero es que es pesado, o sea, cuesta, porque no es como, lo que suelo hacer es dejar de jugar el juego, lo que existe, lo que sí sé que hace Seale es romper el juego, así le pasó también con Pokémon, es que, es que te cansas de estar perdiendo, dices, ¿por qué estoy perdiendo? y por eso Pokémon me gusta mucho, y, también está la invitación para que juguemos Pokémon Shoutdown, en línea, estaría, estaría bueno, no sé si Javi ubica Pokémon Shoutdown, es el, es como un emulador, ¿no? Exacto, las batallas, porque, es como una comunidad que sube sprites, de todo el mundo, ¿quién sabe si lo hayan actualizado al Gigantamax y ese pedo? Tal vez sí, lo más seguro es que sí, muy actualizado, sí, y pues son peleas, donde puedes armar tus equipos fantasía, o, exacto, y se puede jugar online, con amigos, sin necesidad de, pues me gustaría armarlo, ¿eh? Sí, sí, lo que está diciendo David, es que juguemos con, con equipos random, o sea, porque también hay opción, o sea, si no te quieres crebar la cabeza, armando tu equipo ahí, diciendo, ok, le voy a poner este ítem, esta habilidad, esta naturaleza, solamente agarras random, y jugamos random, y ya si les late, después armamos un equipo, porque lo que yo, lo que yo, lo que yo hacía era eso, o sea, me iba a Pokémon Shoutdown, armaba un equipo ficticio, a ver, y si veía que me gustaba ir a Viable, ahora sí, me iba al 3DS, que entonces, y ahora sí, a entrenar, a entrenar al Pokémon, para que fuera como el Pokémon Shoutdown, no está interesante, todavía tengo en Pokémon X, 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 no me acuerdo cómo se llama, es que también X, los nombres de los Pokémon, están ya muy mamones, el que es como un T-Rex, ah, T-Rex, 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 uno viene a entrenar, bueno, uno con vos está, para entrenar, con el paso C, ah, uf, hermoso, sí, con testarazo, testarazo, y le pones unas gafas, este, que aumentan su precisión, sí, unas gafitas, para que vean, sí, exacto, para que su testarazo, sea más efectivo, o sea, pase a ser más, más, más preciso, más, más, más mejor, sí, más mejor, así que bueno, está bien, ¿qué más? pues yo creo que vamos a ya comenzar a hablar de, del, del direct, del directe Pokémon, ¿no? Sí, sí, aprovechemos ya para acabar, ok, va, va, pues a ver, David, usted, o yo comienzo que, que creo que soy el que, el que, o sea, lo vio, y, y tal vez ustedes saben más, porque yo lo vi así como de pasadita, o sea, la neta, yo, yo me desperté y dije, ah, cierto, el Nintendo Direct, digo, el Nintendo Direct, el Pocket Direct, ¿no? Y, y lo, y lo vi rapidito, o sea, tampoco me, me puse a verlo todo, mientras desayunaba, lo fui pasando, y, y hubo dos cosas que no entendí, que seguro ahorita usted me va a explicar, que va a salir un remake, de, Perla y, Diamante, y Diamante, o sea, que se ven interesantes, o sea, se ve que van a regresar a la estética de, los fanscillones, ajá, los fanscillos, ahí está, ahí está su, pero ya no entiendo si, 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 ahí está, mira, perfecto, ahí lo va a poner, ahí lo va a poner, pero me encantó, el video, ah, cierto, y, y, y hay que, hay que destacar, el, el video, o sea, la neta se nota, que lo estaban planeando, y, y, y se agradece, porque en ningún momento sale la parte de los tazos, eh, y yo iba a hacer ese comentario, porque, este, si, si me ofendió, fue como, y los tazos, güey, y los tazos, es que, es que no lo veo en Japón, como, como, o las, o las corcholatas de mirinda, uy, y las corcholatas, y que, y si, y si cambiabas, este, ¿cómo se llama? tu, tu esta, ¿cómo se llama? Una fútbol con un imán, es que la pokemanía, güey, era, fue otro pedo, güey, no sé cuánto dinero sacó Sabritas, güey, por su pinche idea de los tazos, sí, 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 pero qué cabrones, sí, no, y sobre todo porque cambiabas las taparrostas, ¿no? ¿Cómo? Mirinda es parte de Sabritas, esa cámara del Pokémon Snap, también llegó así, pero muy underground a México, los chamacos que lo tuvieron, uff, millonarios, es que, es que, es que, es que todo lo que estoy viendo es como, güey, o sea, la neta, yo hubiera quedado a tener todo eso, yo, yo hubiera sido más fan de Pokémon, pero el dinero, el dinero era un factor que no tenía, y no, esa madre de conéctalo al celular, güey, y es que, la verdad es que también Pokémon siempre ha sido muy, este, restrictivo, con sus formas de lanzar cosas, porque, yo cuando le entré ya bien a Pokémon, fue justo aquí en Pokémon Rubí, y, este, me clavé con la idea de querer sacar a Deoxys y a Hirachi, y luego resulta que no había manera, hasta, a menos que te compraras el Pokémon ese, el Esmeralda, con Rayquaza, y era como de, güey, no voy a volver a comprar el mismo juego, con un DLC, nada más por dos Pokémones, y ahorita, estamos chillando, porque nos vendieron DLC de Pokémon Espada y Escudo, la verdad es que, las mecánicas de mercadeo de Pokémon han mejorado, porque bien nos pudieron haber vendido un Espada y Escudo, completamente nuevo, con esos DLCs, igual a, por ahí, ahorita el DLC está caro, pero no tanto como comprarse otra vez el pinche juego, nada más porque ya es, la versión diamante, la versión, ah no, digo, la versión Crystal, la versión Esmeralda, este, Black and White 2, este, Ultra Sol y Ultra Luna, o esos arcades, este, que, que, que pasó, bueno, a ver, nada más aquí un inciso, en el, en el Pokémon que yo entré, que fue el Pokémon X y Y, no hubo nada más, ¿verdad? O sea, solamente fue Pokémon X y Y y ya, y de ahí ya no hubo nada más, sí, creo que, es que también, esos tipos de cosas me dan miedo, porque era como, güey, ¿por qué voy a comprar otro juego de Pokémon igualito? Solamente con Pokémon diferentes, y eso sí me rompía, me rompía mucho. Sol y Luna, porque en Sol y Luna volvieron a hacer esas mamadas de sacar, Ultra Sol y Ultra Luna. Sí, no, y aparte, sí, aparte, fue Ultra Sol y Ultra Luna, fue como, güey, no, qué pedo, y aparte me quitaron algo de las cosas que tal vez disfrutaba de la historia, que era ir por los gimnasios recolectando mis medallitas, y ahí fue como, ah, no, tienes que derrotar a este güey, es como, güey, le quitaste un poquito de lo que me gustaba de la historia, porque en sí, yo no juego Pokémon por la historia, y no juego para cazar Pokémones, sino para jugar en línea, prácticamente. Porque está chido, bueno, a mí porque me gusta eso, está como Mario, que ahorita no está presente, pero Mario, lo que a él le gusta es tenerlos todos, y tenerlos como, como que la adicionista de insectos, tener cada uno así, y tener todos, y este es su variación variopinto, tiene, tiene un corazón en la nalga, entonces, pero sí, está, está cañón, entonces, a eso me refiero, entonces. por eso yo creo que es lo más padre Pokémon, que pueda pelear a los tres tipos de, de, público, de jugadores, sí, que en el estado más básico, los jugadores pueden ser el explorador, el coleccionista, y el competitivo, y como dices, no, hay gente que nada más, sabes que, no voy a llenar el Pokédex, pero, quiero explorar esta zona, y listo. ¿Cuál zona? La cabezona. Sí, o un saludo a Mario, donde quiera que esté. Y también está gente como Mario, que es como de, no güey, yo quiero, que yo también tal vez, yo me encuentro en ese de, yo quiero todos los Pokémones, y llenar todo a mi cajita, y eso, ya no necesito más, y sea el que no le interesa tener todo el Pokédex completo. Solamente los que son útiles. Exacto. Sí, lo que él quiere es pelear, ¿no? Y es lo más padre el Pokémon, ¿no? Como, como, como te mete. Yo, como te la mete, dice, es lo más padre. Como te la ha de caír, como te ensarta. Ahí les va un DLC, perro. Exacto, Ahí les va el DLC. Pero bueno, nada más para, digo, nada más para terminar, ¿qué? Ajá. No, bueno, nada más para terminar, o sea, que, que eso, que, que, que lo, que lo más, lo que destaco yo, porque lo vi muy rápido, y ahorita se van a explayar, fue que el, el inicio del, del video, me, me encantó, toda esa cinemática, de cómo fueron pasando cositas, 10 de 10, me gustó que hicieran eso, se ve bastante bonito, como dice David, faltaron los pinches tazos, pero pues obviamente, ¿cuándo Nintendo va a pelear a Latinoamérica? ¿De verdad? Nunca, entonces, pues, a ver si ahorita ya sabe que nosotros compramos toda la mierda que nos dé, por favor, Nintendo, pelea un poquito más a Latinoamérica, y, pues, eh, hubo. Ya hay cuenta de Instagram de Pokémon Latam, Ya, por fin. Les aviso. Uf, perfecto. Pero creo que es nuevita. Ah, entonces ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos mínimo, ya tenemos cuenta de Latinoamérica, ¿no? Está bien. Pero salió Smash del 64, ¿vieron? Uf, es que hay muchas cosas bonitas, O sea, neta, si tuviera tanto dinero para gastar en todas esas pendejadas, sería como, güey, toma mi dinero, ¿no? Pero bueno, el punto es que también salió, sí, es caro, ¿no? Próximamente, se nos doy el futuro. no quieres, quieres salir de ahí con, ay, pero es que estampitas con los ibis, güey, ¿para qué quieres estampitas? Ah, sí, es cierto, o sea, necesitas ir con alguien que tenga los pies en la tierra, para que te diga, no, güey, no necesitas eso. Exacto, porque a nosotros nos encanta gastar en cosas que no necesitamos, ahí está Miniso y lo exitosa que es, pero bueno, entonces, lo único de rescato fueron esas dos cosas, que fue como el Pokémon Perla y Diamante, que creo que, no sé cómo vaya a ser, va a ser un remake, pues, quién sabe, me llamó la atención porque tal vez regrese a las bases, que es lo que me gusta, solamente quiero, pues, pelear en línea, que espero que sea eso, sin nada de giganta cosa, solamente pelear con Pokémones y ya, que tal vez no sea, quién sabe, yo no sé, ahorita ustedes me explicarán qué es, más a fondo, si ustedes saben, y el que es como, no entendí el otro, que era Pokémon, ¿qué? Pokémon Ninja, ¿o qué? ¿Short? ¿Cómo se llamaba? ¿Legend? Ándale, Pokémon Legends, ándale, Pokémon Legends, que era como, no entendí, o sea, fue como, se ve muy bonito, pero no entendí, o sea, qué chingados es, o sea, es otro, es como Pokémon Sol y, como digo, como Espada y Escudo, es otro Pokémon, o sea, no entendí, pero en sí, me llamaron la atención eso, el remake, que no sé si sea propiamente el remake, no sé si lo podemos llamar así, lo que fue el Pokémon este, este de Legends, y el, el intro, que estuvo muy bonito, ahora sí, ustedes, pueden esplayarse, explíquenos a la audiencia, explíquenme a mí, qué fue lo que pasó, qué pasó aquí, doctor García, y qué pasó, doctor García, cuénteme, ah, si quieres, bueno, primero que nada, este, pues yo creo que los dos grandes anuncios, en realidad es este, pues obviamente, el, el, el remaster, de, ¿Es el remake? No sé, o sea, es que bueno, justo, necesito ver cuál es la terminología exacta, remake, remake, ok, remake, lo hicieron todo, lo hicieron todo desde cero, ¿no? Porque remaster solamente es pulirlo tantito. Bueno, bueno, básicamente es el juego original de Diamante y Perla, pero lo, lo pasaron a la, le dieron como una manita de gato, pero se, pero mantiene las mecánicas originales, de hecho, el arte que ellos manejan, es lo más acercado al, al original, y en realidad la gran adición es que ya tienen las animaciones modernas, de los combates. Sí, de hecho, de hecho, se ve, se ve, el combate es lo mismo, obvio, esto causó mucha controversia, porque la gente, por un lado, es que, sí, si lo ves, parece un juego de móvil. Sí, pero, pero, pero mira, yo como fan, bueno, no como fan de las, bueno, como fan, un tipo de fan, yo, esto me parece bien, o sea, yo quiero esto, porque voy a irme a acostar y antes de dormir, voy a, voy a explorar un poquito, voy a capturar un Pokémon, lo voy a entrenar para que se vuelva todo una máquina de pelea, y me acuesto, y ya, que es lo que hacía con el 3DS, y es lo que no podía hacer con este nuevo Pokémon, porque, pues, obviamente era como según mundo abierto, que tenías que abrirlo, y se disfruta más en una pantalla grande, ¿no? En teoría. Tiene que ver mucho con el hecho de que Pokémon es muy difícil que pueda pelear contra su naturaleza portátil, ¿no? Sí. Sí. Es lo que le pesó en espada y escudo, que es como de, es que el pedo, es que sigue siendo un juego portátil, pero que mucha gente quiso jugar en su tele, y ahí dijo, es que este no es un juego para mi tele, pero ya cuando lo jugó, la gente que lo jugó únicamente en portátil, pues era gente que se mantuvo feliz, hasta donde yo tengo entendido, porque tus hermanos, que te harán menos, supongo. Sí, pues. Yo creo que lo que pasó es de que, bueno, justamente, aquí yo creo que dieron exactamente las dos cosas que yo creo que los fans le pedían a escudo y espada, ¿no? Entregaron una, entregaron lo que todos querían, que era el remake de Diamante y Perla, obvio, hay gente que dice, no, ¿cómo es posible? Yo esperaba que me le dieras el tratamiento de escudo y espada, ¿no? O, yo en lo personal, si me preguntaran a mí, ¿cómo me habría gustado que este remake fuera? Yo habría dicho, que sea como, let's go Pikachu, let's go Eevee, en estética, en estética. Es porque también le decía Javi a, este, en la mañana, que siento como que, let's go Pikachu e Eevee. No, dirás ayer en la noche, porque hoy es lunes, en la mañana. Ah, sí, 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 lo que le dije la semana pasada. Sí, exacto. Estaba más, estaba más, este, aterrizado como a la, pues a lo que uno esperaría del switch. Sí. Y siento como que con Diamante y Perla, lo, lo, lo único que hicieron fue volver 3D, la retícula que ya tenían. Ajá, sí. Y este, yo digo, no está mal, yo no lo veo mal, pero siento que ya habían dado un paso adelante con let's go. Sí, con let's go Pikachu, sí. Sí. Además tiene mucho que ver con que les está ayudando un estudio externo, o sea, también se ve, o sea, sigue pareciendo que a Game Freak se le está saliendo toda la chamba de Pokémon de las manos y tuvieron que contratar un estudio completamente nuevo que nunca habíamos visto metido en cosas de Pokémon. Ah, o sea, este remake no lo hizo Game Freak, lo hizo otro otro. No, lo hizo Lior o algo así. el estudio no me acuerdo y nada más así como anotación, los personajitos son estos. Esos son los nuevos, este, los nuevos protagonistas, ok, ok. Me recordaron estos de Little People, de, 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 de Fisher Price, o sea, sí, que es una línea de juguetes, a estos me recordaron los nuevos personajes. Ok, ahora, ahora que ya me mostraste eso, creo que ya no me va a gustar tanto el nuevo. De jugar Little People. Sí, exacto. Pues por Little People. ¿Cuál es el problema? También que obviamente esto trajo muchas comparaciones, por desgracia, con otro remake que salió el año, hace, hace dos años, que es Link's Awakening. Ok. Y el peo es que Link's Awakening dejó una barra muy alta de lo que debería ser un remake de Nintendo, porque, pues Link's Awakening se ve precioso. Exacto. Se ve precioso. Es el mismo juego de Game Boy, no cambia nada. Ok. Pero la estética es preciosa. Sí, exacto, se ve bonito como en plastilina todo. Ilka se llama el estudio. Mira, también, yo creo que la gente diciendo, ¿así debe haber quedado? Pues no, güey, porque haber hecho Pokémon con la estética de Little People más, yo creo que, no sé, a mí no me habría gustado tanto. Y además no se ve mal, o sea, yo creo que, si nada más volvieron 3D, uno. Los escenarios es lo único que no me gusta. Mira, lo que, mira, lo que a mí no me va a gustar es que va a costar lo mismo que Escudo y Espada. Eso, lo que no me va a gustar, porque me vas a vender un juego, de los que según hace súper chingones al mismo precio, y eso lo único que me va a encablar, no solamente porque es Pokémon. Y lo más seguro es que tal vez lo compre, sí me garanticen que va a haber juego competitivo en línea, no va a haber gigantamadres, y ya digo, ya sería mucho pedir que me den los megas que me habían quitado, pero no más seguro. sí está, está confirmado, o sea, que efectivamente va a estar este. Te lo vas a pelar, dice. El trabajo, el en línea. Ajá. Y si yo sepa, no tiene nada, no tiene, Gigantamax definitivamente no tiene nada. Qué bueno. Y me parece que los megas tampoco, porque eso no estaba en esta generación. Eso es lo más triste, eso es lo más triste, pero si me dan un juego normal, balanceado, bonito, tal vez, tal vez tengan mi dinero, tal vez, todavía no lo tiene Nintendo, no cuentes con ese dinero mío, pero si lo haces bien, y me prometes cosas padres, competitivas, échale ganitas, y igual estoy contigo. Eso me gustó en Let's Go Pikachu, ahora que lo pienso, que al final del juego, el premio era de que en la zona de batalla, te introducían de, ah, mira, es que este güey tiene las piedras para hacer los megas de los pokémones, y tú, qué chingón, güey. Hay megas en Pikachu. Let's Go. Sí, o sea, al final, cuando peleas contra la red, ahí donde está la, está en todo. La pida del sacrificio. Y te dicen, no, pues aquí están todos, y tú puedes comprar la guengarita. Ah, qué chido. Qué tiempo saqué. Y dices, ah, no, qué chido. De canto. Ajá, de canto, obviamente, sí, solamente los de canto. Entonces, en ese aspecto sí me gustaba. Insisto, a mí me habría, yo creo que el único problema de Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee es el sistema de captura. Ok, sí, lo vivimos. Pero todo lo demás, a mí me gustó esa estética. Al final, yo estoy muy emocionado porque este es el primer Pokémon que traté de jugar y fracasé. ¿Escudo y espada? No, bueno, fue Platino, pero pues básicamente es Diamante y Perla. Ok. Entonces, a ver, sí me gusta. No sé si esto va a tener a Giratina, pero yo digo que sí, porque debería. Sí va a tener Gelatina, ¿no? Por lo menos el Rubí, Alfa Rubí, o Alfa Saphira y Omega Rubí traían ya la parte de Esmeralda, que era la parte de gritar el espacio y atrapar a Deopsis. Ajá, ya, justo, o sea, es lo mínimo que espero, que esté Giratina. El online ya está puesto. El arco de Giratina que te llevaban como al universo distorsionado, eso estaba chido. Digo, yo nunca lo vi bien, pero... Y van a ser dos diferentes, ¿verdad? O sea, va a ser la versión Perla y la versión Diamante. O sea, no es como, vienen las dos juntas, o te compras Perla o te compras Diamante, ¿verdad? Sí, creo que es Shiny Perl y Bright Diamond, ¿no? Ok, pues yo creo que voy a comprar la versión Diamante y tal vez la compré, o sea, tal vez la compré en digital para no tener que andar cambiando de cartuchito. Es una muy buena idea, ¿eh? De hecho. Y sí, yo creo que se centra mucho en el combate clásico, yo creo que no va a haber ni Gigantamadres ni Mega Evolución. No, va a ser lo más fiel al original. Este juego, su objetivo es ser fiel. Ok, está bien, porque yo no jugué el Perla, así que tal, el Perla o el Diamante, así que tal vez va a estar divertido. Espero que esté divertido, pero pues es que, es que, es que me, este, este Pokémon X y Y me acostumbraron a otras cosas. Entonces voy a tener que echarle muchas ganas para disfrutar de este Pokémon, la verdad. Voy a tener que hacerles la chamba. O sea, a lo mejor también esperarse un mesecillo para ver qué dice la crítica. Ah, sí, exacto. Sí, ahí viene el chido. Ese es el que no entendí ni madres, porque me presentaron estos dibujos al estilo Fudé, que es con tinta. Está cool, porque se ven unas Pokébolas como antiguas, como de cómo funcionaban en la época, como feudal. Sí. Lo que sí dijeron es de que el escenario básicamente, bueno, la historia está, este, se desarrolla en Sino también. O sea, el mismo lugar en donde está Perla y Diamante. Es que ya aprovecharon todo de una vez. No, porque ese, no, no, porque recrearon. Ah, es cierto, lo hicieron. Los estantes están chidos porque todos vamos a escoger a Rowlet, obviamente. Como por, vamos a escoger a Cyndaquil, obviamente. Y es que se van a escoger un chilaquiles popular. Sí, 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 aparte, o sea, Typlotion es hermoso, güey. Ya con devolución, Typlotion. ¿Te va a gustar más la foca, Samurai? ¿Pero Samurai? Es que a mí no me gustó el Rowlet. Es que, es que, es que no, es que viene, es que viene de Pokémon Sol y Luna, y no me gusta. Como que, este, Game Freak sigue peleando, bueno, sigue bujando ese pedo de que ya no tengas que madrarte a los Pokémon antes de atraparlos. ¿Qué? No me parece tan mal. Me va y me viene, la verdad. O sea, ya llega un punto en el que nada más estás farmeando, en este caso, que se ve un Raidon, un Rhyhorn, que nada más estás farmeándolos para que te salga uno con buena naturaleza, que agradeces nada más aventarles Pokéball. Sí. Sí. De hecho, aquí, lo que me gusta, que este es, yo estoy muy emocionado por Legends, porque yo creo que está siendo algo que Pokémon debió haberse aventado antes, que es cambiar la fórmula. O sea, se ve que el juego, el juego es básicamente todo lo que la gente les criticó de escudo y espada. Es como, tienes una interacción más fuerte con tu entorno, parece que el mapa, parece que el mapa es más grande, el sistema de captura y el de combate no son los mismos y eso es más interesante, me gustaría ver a dónde llegan. Ahora, también me encanta ver que Game Freak es incapaz de hacer un animal, un árbol en sus juegos. Árbol que sale, güey, árbol que está culero, güey, y no importa que hagan, güey, siempre está culero. O la hierba, porque esa hierba también no se veía chida, la neta. Pero, pero pues bueno, es lo que hay. ¿Qué tan abierto va a ser el mapa? Porque también así salían las primeras acercamientos en Pokémon Espada y Escudo y luego resulta que el personaje no podía resbalarse por una pendiente porque había un muro invisible, eso nunca se lo va a perdonar a Espada y Escudo. Y este, ¿qué tan vivo puede sentirse el mapa, no? Con este pedo de los Pokémon, pues se ve bonito, como muy acuarecimiento y demás, pero falta ver qué tan vivo se va a sentir porque la zona salvaje de Espada y Escudo, pues nada más es ahí como el, pues como la curiosidad, no es algo que realmente digas, ah, no mames, un mapota y los Pokémon que salen ahí se ve que están interactuando con el ambiente o cosas así. El mundo abierto en realidad no se siente chido hasta la isla de Armadura en Escudo y Espada. Ahí es cuando ya ves y ya los ves más afuera, los ves haciendo, o sea, claro, yo creo que efectivamente les hace falta más interacciones entre ellos y con el mundo, pero pues quién sabe, o sea, yo soy selectivo con qué es lo que espero de un juego Pokémon y pues si este saca algo interesante en combate, yo me gustaría ver qué podrían sacar de ahí. Y si fracasan... La propuesta se ve padre, las ideas principales, bueno, las primeras ideas se ven, este, intrigantes, pero todavía estoy, yo tengo mis reservas porque también me emocionaba mucho Espada y Escudo, también los bocetos primeros se veían, se veían chidos y pues ya el juego final pues no fue tan guau. Y este, pero pues de todos vamos a estar ahí, o sea, en mi caso sí... En tu caso seguro, o sea, tú los vas a tener, estén malos o buenos, ¿no? ¿O cómo? Sí. Vamos a probarlos. Él ya tiene mi dinero. Ok, él ya tiene mi dinero, o sea, y a mí, y eso es lo que voy a hacer, se me hace interesante este juego, que bueno que ahorita ya me lo explicaron un poquito más, se me hace interesante, pero para mí verlo así, o sea, como dices, mundo abierto y que unos poquitos Pokémon es como que se me hizo muy árido, o sea, yo lo vi y no me causó impresión, o sea, fue como, lo veo muy árido para ser un mundo abierto, pero porque... Como que la franquicia sí está queriendo dar ese salto impresionante como al juego este que todo el mundo espera ver en sus salas y como que andan ahí empujando. O sea, la parte que se me hace chida es de que sí se ve como un paso adelante después de Espada y Escudo y que a lo mejor vamos en una dirección óptima para lo que muchos fans quieren, ¿no? Sí. Sí, es difícil. Pero de este juego que viene sea ese... Ese juego. Esa revelación. Sí. No sé. Sí. O sea, visualmente se ve bonito, pero ya mecánicamente no sé qué tan chido vaya a ser. Sí, exactamente. Sí, o sea. Sí. Ah, bueno, es lo que iba a decir. O sea, sí, de hecho, sí, lo que dice David es cierto. O sea, yo lo veo y este Pokémon, o sea, a pesar de que lo veo como en videos, o sea, ya, es que verlo en video y ya jugar y ya verlo jugándolo tú es muy diferente y ahorita en video se ve bonito. O sea, sí digo, ah, no manches, se ve mejor que Espada y Escudo, pero no, como que a mí todavía es así como dicen, va a ser mundo abierto y vas a ver cómo los Pokémon interactúan ahí, como que, no sé, como para mí aún se sigue viendo muy como árido, o sea, como que siento que están ahí por el simple hecho de estar ahí, ¿no? Es como, ah, están ahí porque tienen que ser atrapados, como que no me siento inmerso todavía, no sé cómo decirlo, no me siento inmerso como en el lugar, o sea, siento que están ahí como porque, como porque pues ahí tienen que estar, güey, para que los atrapen, o sea, no sé, como que esa sensación de mundo abierto árido lo siento mucho todavía ahí, o sea, pero en sí, yo, sale Garchompé, que ya es algo cool. No, pues sí, lo vi exactamente, por eso como que yo no me preocupo, por eso como que yo todavía dije, ok, pues tipo, tipo, tipo este, Pokémon X, o tipo este remake que están haciendo de Perla, dije, pues para mí está bien eso, o sea, mundos chiquitos, nada más avanzar por ciertas zonas, encontrar Pokémoncitos, porque a mí, en sí, lo que me atrae simplemente es entrenar los Pokémon y este, y las peleas en línea, no es como si vaya a pasar mucho tiempo explorando el mundo para conseguir Pokémones, ¿no? Entonces, como que, para mí, pues, lo importante no es el poder explorar y que se vea realista y todo eso, no sé, no es más el gameplay de las peleas y se ve interesante el como tipo Final Fantasy, se ve así que ahora te sale como tú, como tus, los ataques que tienes al lado, se ve interesante, entonces creo que por ahí, si hacen algo interesante ahora con la forma de jugar en los ataques, estaría bueno, pero para mí, todavía como que se siente, no sé, raro ahí el, el hecho de que sea mundo abierto con Pokémonos sueltos, como que, como que no, todavía no, todavía no cuadra para mí eso. En mi caso es un, este, todavía tengo mis dudas, pero tienen mi atención. Sí, totalmente. Y te prácticas. Pues mira, yo, yo creo que si me lo voy a comprar por el simple hecho de que quiero ver qué le van a cambiar. O sea, yo lo que, yo lo que he estado pidiendo un Pokémon es que, a ver, cambia algo. Me interesa el RPG en tiempo real, me parece que es lo que van a hacer, es la impresión que me dio. Ajá, sí, y insisto, mira, yo quiero, aunque salga, aunque salga este, aunque no sea lo que esperamos, yo prefiero que, que fracasen sacando cosas diferentes a, a que tengan éxito sacando escudo y espada. Sí, es que, en ese sentido, la verdad es de que, que bien, que se están dando cuenta que es lo que quieren. Me, me, me da risa que se aventó el, el shot, Breath of the Wild, que es cuando van corriendo y es como panel, pum, de todo el escenario. Es como, es casi, casi, ese es mi indicativo, esa es mi razón por la que yo estoy seguro que es un mundo abierto, porque, pues es, es lo mismo que hizo Genshin Impact y lo mismo que hizo este, este juego que es Breath of the Wild, pero con personajes de la, el, este, el de Ubisoft, sí. Ay, inmortal, 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 esa madre, este, pues igual, pues vamos a ver qué tal, el Chile, qué bueno que tuvieran noticias así, tan, tan fuertes, yo creí, yo ya temía que lo único relevante iba a ser el anuncio de Pokémon Snap, que iba a salir. ¿Salió? Este, no, va a salir, sí, salió, pero nada más como su fecha de, de salida, que es en abril. Ya, ya, este, por eso no, no, no veo todavía viable hablar de eso, porque pues el juego ya viene. Sí, entonces. Ya que salga y lo probamos. Ok. Creo que es un juego tranquilo, que es como para hacer, no sé, no sé si va a valer lo que nos vayan a cobrar. Sí. Es que ese problema, o sea, es que, es que están bien, o sea, es que, es que todo juego vale la pena, pero por cierto precio. Sí. Y, y, y que Nintendo venda todos juegos al mismo precio, es lo que me rompe a veces un poquito, porque es como, wey, Spade y Escudo no vale lo que tú me lo quieres vender. Sí, que, que bueno, regresando, porque todo, todo es un círculo. Sí. O sea, el pedo de Final Fantasy, ¿no? Ahorita justo estaba revisando, dicen, sí, no, es que, eh, ya existe, eh, Final Fantasy Remake, pero este es, Final Fantasy Remake Integrate, que es para PlayStation 5, y trae su DLC, y, pero cuesta 70 dólares. Sí, es como. Y dices, hijo de tu pinche madre, está bien caro. Sí, exacto. Sí, eso va a ser, va a ser, va a ser lo feo, porque lo más seguro es que el remake de Perle Diamante van a ser, van a ser este, pues van a salir a 1,400 aquí en México, 1,500, y sí me va a doler. Así que yo creo que voy a esperar hasta que, hasta que digan, está chingón, güey, es lo que querías, va, ok. Ahí van mis, mis 1,400 pesitos. Y pues con esa reflexión, nos vamos, amigos. Sí, yo creo que si ahora no va a haber sección de Mario, pues porque no está Mario. Exacto. Esta vez no va a haber sección de, ¿qué estás jugando? Ni modo. Ya será para la próxima. Pero todo sigue muy igual que la semana pasada. De hecho no ha cambiado nada. Solamente agrego que estoy jugando este, Chicken, que es Ultimate Chicken Horse, que próximamente, esta semana, esta semana vamos a jugar, esperen el jueves, este, vamos a jugar Chicken, Ultimate Chicken Horse, está bastante bueno, esperen muchas risas de parte del fenomenoide, va a estar bueno, va a estar bueno. Sí, y pónganse truchas con WandaVision. Sí, porque, uff, sí es cierto, porque ya, la semana no se acaba. No, todavía falta otro, según se supone que va a ser otro capítulo. ¿Va a ser nueve? Son nueve, por eso sale este viernes de esta semana. perfecto, perfecto. El último. Uff, pues vamos a ver, ya ahora sí, se acaba, y el, y el lunes que viene, amigos, tendrán ahora sí el resumen del fenomenoide, de qué nos pareció esta aventura de WandaVision. Uff. Hasta el siguiente lunes. Así que bueno amigos, pues ya, este, alguien tiene algo más que decir, o ya nos vamos. Ay, se la lavan. Se la lavan, se la cuidan. Tomen agüita. Tomen agua, hidrátense. Por favor, los queremos vivos al siguiente lunes. Así que bueno, esto fue otro Xeno Show. Él es Javi, él es David, yo soy Cera, su servidor, y nos vemos en un próximo Xeno Show. Donde tal vez, tal vez, se acabe WandaVision o no. No, o tal vez nos saquen un nuevo, un nuevo DLC. No, porque, porque se acaba WandaVision, y sigue Falcon y el otro pendejo. Falcon, sí, ande el soldado blanco, el soldado del invierno, el soldado del amor. Irónicamente, a mí el que más me huele verga es Falcon. Falcon, sí, pobrecito. A lo mejor lo dejamos para otros en el show, pero sí, esa serie tiene mi interés en el vuelo. Pero la verdad. Pero lo vamos a ver exactamente. Así que bueno, nos vemos. Bye amigos. Bye. Bye. Se rechina la silla. ¿A quién le están dando? ¿Todos seguimos en vivo? Sí. Bye. Pero estaba chido.